Sí, ya estamos. A ver, una última revisión. Estamos online. Titulada El riesgo latente de privatización de los hidrocarburos en Bolivia. Tendrá como conferencista a Gonzalo Saavedra. Esta charla es organizada por Siglo XXI, Repensando Bolivia, el colectivo de información sobre Bolivia y Montreal y We Palace a través del mundo. Luego de presentar brevemente la biografía de Gonzalo Saavedra, vamos a dar brevemente un par de minutos al colectivo de información de Bolivia y a We Palace para que también nos presenten, se presenten. Carlos Villegas, digo, Gonzalo Saavedra está con nosotros. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en administración de empresas y finanzas corporativas. También es auditor financiero. Dentro de la estructura de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, él fue vicepresidente nacional de operaciones. Fue también director de las empresas estratégicas YPFB Transporte, YPFB Chaco y YPFB Transierra. Gerente de plantas de separación de líquidos de empresas subsidiarias y director de análisis de información de subsidiarias de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Algo que se debe destacar es que él trabajó junto a Carlos Villegas, quien, según las palabras del anterior del expresidente Evo Morales, fue la persona que había consolidado justamente la nacionalización de los hidrocarburos y también empezó como presidente de yacimientos la industrialización de hidrocarburos en el país. Buenas noches, Gonzalo Saavedra. Entonces, antes de que de que por favor nos empiece a nos dé su su presentación, vamos a dar la palabra primero a Ana María Seifer de del colectivo de información para que nos dé una idea sobre este ente en Montreal. Ana María. Para difundir la información entre los periódicos, la televisión, los medios de comunicación sobre lo que estaba pasando en Bolivia, ya que había muy poca atención a lo que a lo que se hacía, a lo que estaba ocurriendo allí. Y desde ese momento, evidentemente, continuamos este trabajo de información en relación con los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María Seifer. También escuchamos brevemente a Janet Ramos, quien se dirige a nosotros en nombre de We Palace a través del mundo, con sede en Europa. Adelante, Janet. Tu micrófono, por favor. Perdón. Buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias por organizar este diálogo. Y sí, We Palace por el mundo está, dice, presente porque la lucha no ha terminado. Hemos recuperado la democracia. Pero hay muchas políticas que todavía tenemos que apoyar al gobierno de Lucho Arce. Y bueno, en otras ocasiones ya se ha explicado el rol que ha tenido We Palace por el mundo. Una organización que ha nacido como para resistir al golpe de Estado y romper el cerco mediático aquí en Europa y en el transcurso de la lucha han adherido muchas organizaciones en diferentes otros países fuera de Europa, como en Latinoamérica y así también como ahora estamos en contacto con ustedes, con Canadá, Estados Unidos, desde Australia e incluso personas que nos seguían, que nos siguen desde África. Bueno, somos organizaciones que venimos trabajando, apoyando desde hace años el proceso de cambio, pero no estábamos articulados. El golpe nos ha empujado a organizarnos, a llevar a cabo una lucha colectiva, una lucha mundial para justamente romper el cerco mediático. Y bueno, hoy podemos conversar y hablar en libertad. Eso puedo comentar sobre We Palace por el mundo. Personalmente también represento a la organización de We Palace Francia, que ha adherido al colectivo de We Palace por el mundo. Muchas gracias, Janet. Bien, como saben, el petróleo en Bolivia tiene una gran importancia. Inclusive, basta recordar la guerra del Chaco, la nacionalización de la Golf. Es decir, que el petróleo ha sido la columna vertebral de la historia en Bolivia. Ahora Gonzalo Saavedra va a abordar el tema del riesgo latente de privatización de los hidrocarburos en Bolivia. Gonzalo Saavedra, gracias por estar con nosotros esta noche. Adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Logran escucharme para confirmar? Sí. Buenas noches a Gustavo, a Ana María, a Yanet y bueno, a todos los que están presentes en esta conferencia. En primera instancia, agradecer la invitación que se me ha hecho para poder compartir un poco estos conocimientos y la experiencia, sobre todo por mi paso por YPFB. Bueno, yo creo que el tema es muy, muy importante. Ha sido, es y será siempre, por lo menos en las próximas dos décadas, los hidrocarburos todavía juegan un rol importantísimo en nuestro país. Ha sucedido esto desde ya el año, a comienzos del siglo pasado. Entonces, es importante tal vez analizar alguna información que lo he estado divulgando en algunas conferencias. Y bueno, este es el momento para poder debatirlas y retroalimentarse a través de todos ustedes. Y bueno, también ustedes puedan tener información tal vez de primera mano, que no siempre está en los medios o en la prensa circulando. Y hoy quisiera compartirlo con todos ustedes. Entonces, agradecer por esta invitación para poder abordar el tema. No sé si ya podemos empezar o va a haber alguna otra intervención, Gustavo. Por favor, le pedimos que empiece su presentación. Generalmente, al final haremos una preguntas. Entonces, lo escuchamos. Bien. Bueno, antes de nada, empezar. Hoy es un día importante. Se recuerda el Día de Todos los Trabajadores Petroleros. Y bueno, esto va vinculado con la fecha de fundación de YPFB hace 84 años ya de trayectoria que tiene la empresa. Entonces, felicitar desde esta instancia oportuna a todos los trabajadores petroleros que están en esta labor que es muy dura, muy sacrificada. A quienes hoy se encuentran en los campos muy alejados, en los ductos, en las rifinerías, en las plantas de procesadoras de gas, de petróleo. Bueno, YPFB es una empresa que está en todo lado, en Bolivia, ¿no? Tanto en ciudades, en pequeñas poblaciones, en el campo. Entonces, es una labor sacrificada, saludar a ellos, felicitarlos. Hemos sido parte de esa familia durante 15 años, mi persona, 10 años en YPFB y otros 5 años en la empresa privada, el sector petrolero. Entonces, hay bastante recorrido y muchas amistades, muchas vivencias. Y bueno, esta labor es realmente sacrificada porque no solamente es el trabajador, sino son las familias. Y no solamente quienes están en YPFB, sino también quienes están en las empresas de servicios petroleros, que es una comunidad grande de trabajadores que están haciendo ver todo el sector hidrocarburífero. Aquellos que están también de manera indirecta en el sector como transportistas, los que prestan servicios. Bueno, realmente el sector petrolero es grande, mueve mucha economía en nuestro país. Y bueno, hoy es el día de todos ellos y felicitarlos desde este punto de encuentro. Entonces, yo quisiera empezar mostrando una presentación, si me da la facultad de compartirla. Me parece que sí puede compartirla. Sí. Sí, perfecto. Ya sale, ¿no? Sí, 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 perfecto. Bien. Bueno, esta es una presentación que la he hecho pública cuando estuve ejerciendo el cargo de vicepresidente nacional de operaciones. Por eso que no he cambiado ningún dato de la gestión 2019, que fue la última versión que saqué, porque yo estuve en YPFB hasta el golpe de estado. Que fue en noviembre pasado. Una presentación, por eso lleva el logotipo de YPFB. Y bueno, es una presentación que la he estado, estuve socializando con muchos grupos sociales, organizaciones, etcétera, para que conozcan, para que conozcan nuestra historia. Y conozcan también qué es lo que tenemos en el sector y qué es lo que tenemos que cuidar. El título, cuando salió la conferencia, motivó muchas preguntas, me llamaron por qué ese título. Y la verdad que tal vez tenía una doble intencionalidad. Una, causar una expectativa de que voy a hablar. Y la otra, porque en el fondo, nuestra historia nos ha enseñado de que el riesgo siempre está. A pesar de que estamos en el gobierno que sucedió los 14 años cuando nuestro hermano Evo Morales era presidente, el riesgo existía. Siempre estaban al acecho los intereses transnacionales detrás de nuestro gas y de nuestro petróleo. Lo estuvo durante esa época, lo estuvo antes, como lo voy a comentar, y lo está en este momento y lo estará también en el futuro. Entonces, es algo que tenemos que estar conscientes y que hoy nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro presidente hoy Lucho Arce y todo su equipo, tiene que estar muy alerta porque los intereses de los grandes capitales no miran países, no miran razas, no miran empresas, no miran sociedad. Ellos tienen un interés monetario, un interés lucrativo. Y no importan los costos que estén por delante para poder apropiarse, administrarlo y sacar el beneficio que buscan. Entonces, esta es una presentación en ese sentido. Siempre nos están los titulares de todos los medios desde que se creó IPBB el año 1936. Fuimos noticia, nuestro gas y petróleo y nuestra empresa siempre ha estado en las portadas o siempre ha salido en algún sector de nuestra prensa, escrita, oral, porque siempre es noticia, como el que acabamos de escuchar la semana anterior, del descubrimiento de un pozo acá en la ciudad de Santa Cruz o en el departamento de Santa Cruz. Entonces, siempre hay eventos y es que tiene que ser así porque es una empresa, es un sector que se mueve bastante y tiene que moverse mucho más todavía. Entonces, voy a ir un poco hacia atrás en la historia. Muchos de estos datos los he recogido de bibliografía, de libros que estaban al alcance en IPBB y otros son de prensa y otros son también lo que los ingenieros antiguos que ya están jubilados nos iban comentando cuando estuve a cabo de su vicepresidencia. El petróleo, tal vez muchos conocen, data de la época de los años 1850-56, en la que Estados Unidos es el primer país, si no me equivoco, Pensilvania, donde empieza la explotación comercial. Imagínense el año 1856, tal vez a unas décadas más de nuestra fundación como república entonces, Bolivia. Ya era un commodity, era un recurso que llamaba la atención en esa época. Sin embargo, en Bolivia todavía no era importante el año 1856, sino hasta fines del siglo XIX, hasta 1876, 1880, en la que prestan importancia a esas emanaciones naturales que fluían de condensado, de petróleo, en diferentes sectores en nuestro país, en Chukisaca, en el área de Espejillos, acá en Santa Cruz, en Saipurú, en Santa Cruz, en Tarabuco, en Chukisaca, había muchas áreas en las que emanaba petróleo y esto no era de entonces, era desde la época de la colonia, porque petróleo y este condensado lo usaban nuestros indígenas de entonces, nuestras poblaciones en el campo lo usaban con fines hasta místicos y medicinales, le daban una utilidad para curar algunas enfermedades, hasta para el tema de tratamiento del cabello, y bueno, ese era el uso que le daban. Pero a pesar de que ya en Estados Unidos esto empezaba a industrializarse con sistemas rudimentarios de refinación, entonces para poder proveer calor en los estados de Nueva York, Pensilvania, entonces esa noticia llega a Sudamérica, ¿no? Llega a Sudamérica y obviamente llega a Bolivia, y en ese afán de especulación, de poder tener tierras donde emanaban un recurso que en otro lado del mundo estaba ya empezando a generar ganancias de manera acelerada, muchas familias de la élite boliviana, que en ese entonces eran la élite minera, y que estaban relacionadas con ese sector, empiezan a solicitar a nuestro estado, a los gobiernos de entonces, concesiones, y el estado les otorgaba concesiones, muchas de ellas gratuitas, porque no había norma, no había una ley de hidrocarburos, nada a fines del año 1800, del siglo 1800. Entonces empezaban a adjudicarse estas miles de hectáreas, que en realidad llegaron, según los datos, hasta finales del 1800, del año del siglo XIX, cerca de tres millones de hectáreas, en manos de familias de la élite, que las adjudicaron, que las pidieron a los gobiernos de turno, a título gratuito y a perpetuidad, para luego especular con estas concesiones en tierras, y poderlas vender, porque sabían, la información no ocurría como hoy, a través del internet, podemos saber en un segundo, qué pasa en el otro lado del mundo, había mucha desinformación, no había los medios de información, la población no accedía a esa educación, y bueno, la población estaba desinformada, y entonces ahí las élites de las familias bolivianas relacionadas con el sector minero, las adjudican. ¿Qué hacen? Imagínense qué hacen esas familias, según narran los libros, quienes han escrito el libro de oro, que es un libro famoso, que es de YPFB, en el cual narran y dice, estas familias hacen la reventa de estas concesiones, las venden, pero imagínense a quienes las venden, a las familias chilenas. A fines del, y comenzando el siglo XX, el año 1900, estaba en poder de familias chilenas, del norte chileno, las concesiones que habían sido revendidas, y concesionadas a la élite, a la élite de las familias bolivianas, y obviamente ahí generaron ganancias, con ese fin las compraron estas familias, y las chilenas también las compraron con ese fin, porque si bien hubo algunos emprendedores de entonces, como Luis Labadén, que se fue a Cuevo, se fue a La Paz, incluso a un área que demomina Calacoto, hacer las primeras perforaciones con riesgo, sobre estas concesiones, les fue mal, pero la mayoría de estas concesiones ya estaba en poder, de las familias chilenas, y ojo que décadas antes nos habían quitado nuestro mar, nos habían robado nuestro territorio del litoral, nos habían aceptado. Entonces, preocupado el Estado, ahí por eso es la foto ahí del presidente Ismael Montes, alguien de contendencia nacionalista de entonces, define nuestra primera ley de hidrocarburos, y se puede llamar el año 16, en 1916, donde le dicen un stop, no más concesiones, y así han de medir 3 millones de hectáreas, estaban en manos chilenas, hasta antecitos de 1900, y fíjense qué hicieron, qué hicieron las familias chilenas, las vendieron a un señor Branden, un inglés, todas esas concesiones. sin embargo, ya había el interés en nuestro petróleo, ya estaban trabajando, y fíjense que trabajaron varios años, décadas en esta tarea, cayeron en manos de un millonario, de apellido Branden, y la historia narra de que antes que llegue la Standard Oil, que fue la empresa que llegó a Bolivia, que es de la familia John Rockefeller, entonces, que se asentó en nuestro país, ya las había estado paralelamente a su incursión en Bolivia, en las primeras décadas del siglo XX, ya la estaban negociando con Branden, ya se imaginarán, esas 3 millones de hectáreas, que fueron concedidas de a poco, de a poco, en diferentes familias, acumuladas en las chilenas, y después a Branden se lo entregan todo, y Branden se lo pasa en venta, que fue una venta millonaria para entonces, y que la trataron en Nueva York, en la Bolsa de Valores de Nueva York, esa venta a Branden se las entrega al Standard Oil, pero el Standard Oil incursionó sin, con un silencio absoluto de esas tratativas, entre tanto, con los gobiernos de turno, pidió una sede, una sede en Bolivia, en Bolivia, entonces empezó a incorporar su sucursal, pero mucho más antes, después de 1920, entra la empresa Levering Company, ahora les explico, Ismael Montes, el año 16, dice, los recursos naturales son de propiedad del Estado, y nadie más tiene concesiones, se anulan todas, y el Estado se hace cargo, de la explotación de nuestros recursos petroleros, año 1916, entra, sale Ismael Montes, y entra Gutiérrez Guerra, a los cuatro años, anula todo lo que hizo Ismael Montes, y el año 1920, como está en la diapositiva, mediante una ley, que abroga todo, permite el ingreso de capitales extranjeros, ya en el área de hidrocarburos, y entra la empresa Levering Company, y al estándar, como les comentaba, ya había trabajado antes, ya se había movido, comprando todas las concesiones, y faltaba su filiar, se instala la filiar, Levering Company, a través de una ley, es autorizada, para explotar nuestros recursos naturales, en otras cuatro millones de hectáreas, aparte de las que se concedieron, y haga la explotación de nuestro petróleo, a 66 años, pagando un 10% de regalía, y no pagar ningún otro impuesto, unas condiciones leoninas, donde prácticamente el gobierno de entonces, se le entrega a la transnacional, Levering Company, que era una empresa, si se quiere llamar una empresa, Palo Blanco, en entonces, porque ¿qué hace esta empresa? Levering Company, se la transfiere, a los seis meses, a los seis meses, a la Standard Oil, toda la concesión, de las cuatro millones, más los tres millones, de hectáreas, que había comprado, de todo el sector, de las familias, de Brande, la Standard, se queda como una empresa monopólica, el año 1921, con más de siete millones de hectáreas, prácticamente todo el oriente boliviano, Chiquisaca y Tarija, estaban monopólicamente, situados ellos, para explotar nuestros recursos, y eso hicieron, se asientan, empiezan, sus trabajos de exploración, hacen descubrimientos, en Bermejo, en Camiri, Camatindi, y bueno, empiezan a explotar, nuestros petróleos, pero la condición, no era que exploten, siempre, desde generaciones, hemos pedido, que nuestros recursos, que generen un valor agregado, en ese entonces, queríamos que se haga, la refinación, que se produzcan, con combustibles, se instalaron, dos precarias, y refinerías, en Camiri, y Sanandita, si no me equivoco, las hace el estándar, pero era mínimo, era para atender, el mercado interno, que está, que hizo desde esa época, desde el año, del 1921, hasta la guerra, del Chaco, que han sido casi, casi 15 años, simplemente, explotar, nuestro petróleo, para exportarlo al Perú, a su hermana, al filial, que la estándar, tenía en Perú, y de Perú, ahí sí, hacer, llevarlos a las grandes refinerías, que había ahí, de entonces, y exportarlo, el combustible, llevárselo al norte, o exportarlo, a través, del sur, por Argentina, para que ese, ese crudo, se vaya, a otro continente, 15 años, sucedió eso, a vista y paciencia, de, de todos los gobiernos, de turno, de entonces, no pagaban regalías, perdón, no pagaban, este, impuestos, no pagaban patentes, si una, una baja regalía, del 10%, que finalmente, le subieron al 12, después, pidió el estándar, que se le baje, no le quedaba nada, al país, nuestros recursos, eran dueños ellos, y lo exportaban, pero, la historia es tan trágica, que ni siquiera la, solamente se dedicaba a exportar, está escrito, en los libros, y reconocido, en los documentos judiciales, entonces, que ellos contrabandeaban petróleo, ellos mismos reconocieron, porque hubieron las evidencias, que a través de un ducto, del puente, de Hermego, un ducto de 4 pulgadas, que iba hasta, hasta el otro lado de la frontera, en Argentina, no hay una cuantificación, de cuánto petróleo, fue contrabandeado, por el estándar oil, según los datos, ellos, según la historia, narran que desde el año 1925, y la estándar oil, se fue a finales de 1935, diez años, han contrabandeado, los volúmenes, no hay forma de calcular, de ese entonces, hay algunos registros, en la aduana, del lado argentino, donde registraban, que habían 4 mil toneladas, certificadas de petróleo, que salieron en contrabando, en el otro lado, en el nuestro lado, registraban 700 toneladas, pero eso es, un dato ínfimo, entonces, nuestra riqueza, aparte de que, se llevaron, para industrializar, en ese entonces, refinar, en otro país, para vendernos, a nosotros, a precios de exportación, porque eso fue, la gota que rebalsó, creo, el vaso, en el entonces, de los gobiernos, que la protegían, al estándar hoy, es que encima, nos vendían, a nosotros, los combustibles, a precios de exportación, y cuando ocurrió, la guerra del, del, del Chaco, en el conflicto, ellos levantaron las manos, cerraron las rifinerías, de entonces, no dieron combustible, para nuestros aviones de guerra, y eso empezó, a generar un descontento, y una indignación, que la tenían arrastrando, de años, porque no había, no era tangible, el beneficio, de haber permitido, que una transnacional, entre, amarga experiencia, fue esa, es así que, el, el año 36, en el gobierno, de David Toro, bueno, se toma la decisión, de, entonces, también, alguien, de, de tendencia nacionalista, ingresa, a gobernar nuestro país, y, permite la fundación, de YPFB, el 21, de diciembre, del año 36, hace 84 años, ahí está la foto, del su primer presidente, el ingeniero Follanini, un cruceño, que, fundó, nuestra estatal, y que, permitió, desde esa fecha, que el Estado, se haga cargo, operativamente, de, de la explotación, de nuestros recursos, pero, ya, les conté, ya se imaginarán, cuánto, nos han robado, se nacionaliza, se da la nacionalización, la primera nacionalización, se la expulsa, al estándar hoy, se expropia, todos sus bienes, porque, se demuestra, que ellos contrabandearon, ellos, alegan, en un juicio internacional, es protegida, por la prensa, de entonces, la misma historia, que hemos vivido, estos últimos años, las élites, se cierran, alrededor de, de defender, a esta empresa, pero, en este caso, no había, forma de tapar, tanta corrupción, de los gobiernos, y tanto robo, que hicieron, que finalmente, eh, pierden, el juicio, internacional, ante todas las evidencias, pero, ahí hay una historia, que, que gana otra, segunda instancia, como para que, eh, dar una señal al mundo, que ellos siempre, las van a ganar, finalmente, ellos, perdieron, nos pidieron, una millonaria indemnización, no se pagó, eh, y el PFB, toma el control, de lo precario, que dejaron, eh, eh, en cuanto a transporte, de, en oleoductos, en las, las refinerías, que, que dejaron, y el PFB, empieza a, a trabajar, trabajar, y las primeras medidas, y que muy, 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 muy inteligentemente, lo hicieron, desde, el ingeniero Foyanini, y los demás, que siguieron, el, el crecimiento, de yacimientos, fue capacitar personal, mandaron mucho personal, al exterior, a México, y Argentina, donde ya se había desarrollado, la industria del petróleo, sobre todo México, y, 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 muchos jóvenes, que salieron, se reunieron, eh, a los mejores, profesionales, titulados, en otras carreras, porque no había carreras de petróleo, nada, y se los llamó, ya, llegó a capacitar afuera, volvieron ellos, y, 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 y trajeron tanto conocimiento, que, que se lo, se lo pudo plasmar, en ese crecimiento, que tuvo el, del año, del, de su fundación, del año 36, hasta, que llegue el año 55, con el famoso código, DAP en BORT, durante todo ese tiempo, y, pero, hace exploración, capacita gente, y, 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 y crece, en cuanto a personal, tiene sus brigadas, que hacían sísmica, con la tecnología de entonces, compran equipamiento, equipos de perforación, maquinarias, gente, construyen las, las primeras refinerías, allá, en Cochabamba, que hoy sigue funcionando, obviamente, con todos los, las ecuaciones, ya tecnológicas, que los hizo, nuestro, presidente Evo Morales, en la gestión, la de Cochabamba, la de Gualberto Villasuel, fue la primera refinería, en construirse, del año, 1949, si no me equivoco, donde empieza a construirse, entonces, se hizo mucho, en todo ese periodo, trabajó, mucha, exploración, porque la exploración, tiene diferentes, diferentes, fases, toma mucho tiempo, mucha tecnología, mucha gente, y hubo bastante información, y bueno, ahí hay muchos descubrimientos, que se hicieron, sobre todo en el oriente, en la zona de, de Bulobulo, y, y, todos, todos otros descubrimientos, que le dieron, fortaleza, yacimientos, eso, ¿cuánto duró? Ha durado, 20 años, y, y, por eso que, el riesgo, el riesgo latente, siempre existió, porque ya, entonces, post segunda guerra, mundial, el petróleo, la gasolina, el diésel, como principales combustibles, que mueven el mundo, era, y sigue siendo, un comodite, tan codiciado, y bueno, las transnacionales, estaban a la espera, de que alguien les abra la puerta, el año 55, se lo abrieron, se lo abrieron, en el gobierno de, de Víctor Paz, Stenzoro, a pesar de que hizo, hizo algunas otras, acciones, en pro de la, en pro de, 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 de los bolivianos, como el, 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 universal, y otras, de reforma agraria, pero en esta, nos entregó en bandeja, a las transnacionales, porque emite un famoso código, que es la ley, de hidrocarburos, traducido, con otras leyes más, mezcladas, pero finalmente, era una nueva ley de hidrocarburos, y fíjense, tan humillante, ha sido, en nuestra historia, que le ponen todavía, ya estoy, se la recuerda, como código Dappenport, porque, fue una consultora gringa, que elabora nuestra ley, de hidrocarburos, la, la, elabora a su modo, con las ventajas que requieren, las transnacionales, y se la entrega al gobierno, y con complicidad, obviamente, y, y se la emite, y de ahí, la carta blanca, para que entren nuevamente, las transnacionales, agarren a nuestra estatal, y la pongan a un lado, y le digan, usted siga haciendo, con lo que ya tiene, trabaje, opere, pero ahora, la exploración, y las nuevas, áreas, de, con potencial hidrocarburífero, las va a manejar, otra empresa, y ahí aparece, la Gulf Oil, imagínense, en el mundo, a ese entonces, solo habían cinco empresas, y hasta hoy, siguen, con otros nombres, porque se asocian, estaba, inicialmente, la Shell, la Royal Dutch, la Gulf Oil, la Standard Oil, y la Anglo Persia, cinco empresas, la Anglo Persia, hoy, después, pasó a nominarse, British Petroleum, pero fíjense, divididos, los anglo-holandeses, manejando, la Royal Dutch, de las cinco, una de las más grandes, y los gringos, los estadounidenses, manejando la Standard Oil, turnándose, en cada uno, de los países, del mundo, distribuyéndose, el petróleo, de las naciones, más empobrecidas, y ahí, le tocó a Bolivia, el Standard, en los años 1920, y en Paraguay, la Royal Dutch, y de ahí, por eso, que la, nuestra guerra, del Chaco, si uno va, explorando más, la historia, si es cierto, hubo un conflicto, de límites, muy antiguos, pero, ahí, habían otros intereses, de dos transnacionales, que en ese entonces, estaban disputándose, el control, de nuestro petróleo, y ahí, pues, mueren, en esa guerra, más de, son 50 mil bolivianos, y 40 mil paraguayos, que mueren, sin saber, que se estaba defendiendo, cuando otros, eran los dueños, de ese petróleo, entonces, eso nos debe reflexionar, de que, el riesgo, estaba latente, el año, en esa década, de YPFB, buena que tuvo, del año, 36, 1936, al año 55, como les digo, entra, a través de este código, nueva ley de hidrocarburos, entra, la GALF, se va, bueno, estándar, ya no podía volver, tiene que venir, de las cinco, grandes en el mundo, en ese entonces, pues, viene la GALF, hoy, otra gringa, otra empresa yanqui, que se asienta, en nuestro país, y, y miren, que ellos, ya lo, ya lo tenían claro, el tema del gas natural, ellos no vinieron, por petróleo, vinieron, por nuestro gas, en ese entonces, estaba hablando, de la década del 60, que es la época, la década, donde se asienta la GALF, y, ya se sabe, que teníamos, reservas de gas, y que, bueno, ahí estaba presente, la transnacional, a través de este, y, 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 bueno, el código DAPENPOR, no solamente abre a la GALF, entran otras empresas, también, transnacionales, pero son las mismas, son las hijas, o las sucursales, o son las, las otras disfrazadas, pero ahí estaba la poderosa, y también entraron otras empresas, haciendo exploración en esa época, la misma historia, por segunda vez, una empresa, monopólica, que toma todas las áreas, con gran potencial hidrocarburífero, que promete inversiones, y industrializar, no cumple las inversiones, que se dijo, porque el estándar, hizo igual, dijo 50 millones, iba a invertir, invirtió 17, según los registros, y bueno, esa plata, debió ser mucha plata, entonces, 17 millones de dólares, solo invirtió de los 50, y lo mismo hizo la GALF, prometió inversiones, no invirtió, controlaba a los gobiernos de turno, que de entonces, comentan los libros, de que tenían una oficina, en el palacio, los de la GALF, y que había que consultar, al, al, al manager, al gerente general, asentado en Bolivia, las decisiones económicas, porque, la GALF, que manejaba, todos los ingresos, de, que se generaba en el país, a su bolsillo, podía afectar, entonces, tan, tan sometimiento era, que ni los gobiernos de turno, que se disputaban el poder, por, o con otros fines, se sentían cómodos, con esa imposición, y entonces, llega el, el gobierno de Obando, con tendencia nacionalista, y con su ministro, Hidro Carburos, y recordarán, a Marcelo Quiroga, Santa Cruz, ocurre la segunda nacionalización, cansados, de la misma historia, explotación, de nuestros recursos, donde, paga una mínima regalía, 11% de entonces, no hay patentes, no hay impuestos, bajas inversiones, y, exportación, en este caso, de petróleo, porque, seguíamos produciendo petróleo, y, preparando el terreno, para, poder, explotar nuestro gas, es así que, es la GALF, la que inicia, en ese entonces, la motivación, de construir un gasoducto, a la Argentina, por eso que, eso ya estaba planificado, pero no es de tiempo, no les dio tiempo, a explotar eso, llega la segunda nacionalización, en el año 69, la GALF, igual que la estándar hoy, es, echada del, de nuestro país, es expropiada, todo lo que había construido, se le, se le, se le quita, y se se lo entrega, nuevamente, a la IPFB, la misma historia, que se hizo, con el estándar, aquí está, nuevamente, ahora tu IPFB, te haces cargo, con todo esto que hizo, lo poco que hizo la GALF, te haces cargo, pero ahí la GALF, hoy nos inicia una, un juicio también internacional, millonario, más de 60 millones de dólares, si no me equivoco, y que el Estado lo terminó pagando, porque lo hemos perdido, en los tribunales, los tribunales internacionales, pero, creo que hemos ganado, muchas veces más, de aquellos se hayan quedado, durante esa época, es así entonces que, no está la GALF, y pasan unos pocos años, nos deshicimos de una transnacional, que estaba empoderada, en nuestro país, y me olvidaba algo, me olvidaba algo que es importante, si bien la, no si bien, mal, la estándar, nos había contrabajado petróleo, por el sur, por el puente, por un oleoducto, por el puente de Bermejo, la GALF hoy, nos contrabandeó, de igual manera, pero esta vez, no lo hizo en cisternas, o pasando por el ducto, como lo hizo por la frontera, con Argentina, esta vez lo hizo por un, oleoducto, que va hasta Arica, que en ese entonces, ya teníamos la terminal, de Arica, para fines de exportación, que será, la meta de, de la GALF, que lo hizo, pero, lo, lo trágico también, en esta historia de la GALF, de los años 60, es que, se ha descubierto, registros, de que ellos, han, cuando hicieron la exportación, oficial de petróleo, a través de este ducto, que pasa el altiplano, y va hasta Arica, ellos habían, estado contrabandeando, muchos años antes, y nadie tiene, la cuantificación, de cuantos buques, llenos de petróleo, se contrabandearon, y se fueron, todos esos recursos, sin pagar, regalías, porque el petróleo, era de la GALF, lo único que quedaban, las regalías, imagínense entonces, esas dos, grandes robos, que hemos tenido, en nuestra historia, y por eso, y por todos los antecedentes, y viene la segunda nacionalización, de ahí, la diapositiva muestra, año 69, segunda nacionalización, y el año 72, en la dictadura, de Hugo Banzer Suárez, a los pocos años, emiten otra ley, otra ley de hidrocarburos, si se puede llamar, porque le daban todo nombre, y que anula, todo lo que hizo, el ministro de hidrocarburos, entonces, Marcelo Quiroga, y apertura nuevamente, a que las transnacionales, vuelvan a invadirnos, nuestro país, aduciendo que ellos, tienen tecnología, tienen la espalda, las inversiones, etcétera, que es cierto, pero el tema es, cómo, con qué condiciones entran, entran con las mismas, otra vez, desde el año 72, la ponen en status quo, a YPFB, que había un poco crecido, en esos pocos años, porque le dio paso, cuando la GAP se fue, y que a través de, de, de Hugo Banzer Suárez, ya el año 72, empieza a entrar otras empresas, esta vez son varias, ahí está Tesoro, una empresa gringa, y otras empresas que entraron, con el mismo afán, de tener un área, de explotarla, pagar poca, un mínimo de regalía, y tener concesiones, por largos años, lo malo, lo malo de toda esta época, es de que, de esta tercera ya, lo que vamos a la tercera nacionalización, es que se va agudizando, y es así, que el año 90, lo recordarán, el gobierno de, 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 del gallo, como le decían Zamora, este, saca la ley, una nueva, una nueva ley de hidrocarburos, que, permite, eh, otro, otro tipo de negociaciones, eh, con, con el Estado, y ahí nacen los famosos contratos, y esto se agudiza más, con la ley de prohibitación, privatización, en el año 92, donde empiezan a desmembrar YPFB, varias áreas, que tenían de servicios, y me han dicho, YPFB tenía, más de 20 equipos de perforación, que los había ganado, en toda esa trayectoria, ya en esas épocas, empiezan a deshacerse, de toda esa infraestructura, que hoy, esos equipos de perforación, y lo saben los ingenieros antiguos, eh, que los han trabajado, y los han conocido, siguen sirviendo, aquí en nuestro país, obviamente, no está en manos YPFB, está en manos de las empresas, privadas, que en ese entonces, como se privatizó, adjudicaron los equipos, no los sacaron afuera, sacaron algunos, otros se quedaron, y siguen funcionando, y hoy, obviamente, que el Estado está comprando, esos servicios, YPFB tiene en este momento, tres equipos de perforación, de los 20 nuevos, tres nuevos que compraron, claro, en la gestión del presidente Evo, pero, eh, teníamos más de 20, y teníamos, camiones petroleros, y teníamos, de todo, había todo, entonces, todas esas áreas, se empiezan a privatizar, y finalmente, el año 94, muy bien, ya, esa historia, ya la hemos vivido, los que ya estábamos, mayorcitos, y, y la ley, nace la ley de capitalización, se vende todo, no se tiene nada, esta vez, no teníamos, por lo menos, en el estándar hoy, nos quedaron los fierros, con la Galf, hoy, había fierros, por lo menos, eh, pero, en el año 94, con la capitalización, solo quedaron oficinas y papeles, todos los fierros, personal, conocimiento, información, se fueron, a manos privadas, y ahí aparecen, pues, un montón de empresas, que, con el título de capitalización, se quedaron, eh, desmembradas, divididas, y, en diferentes áreas, área logística, área de transportes, área de la, área de, de refinerías, etc., en diferentes empresas transnacionales, ¿no? En diferentes, tanto de Estados Unidos, eh, peruanas, argentinas, las brasileras, ahí están, y que hoy, estas, empresas todavía, muchas de ellas, entonces, ya desde esa época, ustedes, ya, ya conocen, mucha, trágica historia, no, no recibimos nada, durante ese periodo de capitalización, porque, los recursos, los manejaba, las transnacionales, la misma historia, y por tercera vez, pocas regalías, pocos impuestos, grandes ventajas, concedidas, y, y para el pueblo, nada, poco, y se suma crisis, las crisis económicas, crisis políticas, crisis social, hasta que, llega el año, 2006, con decreto 28, 701, se nacionaliza, nuestros recursos, hidrocarburíferos, en este caso, nuestro gas, porque petróleo, ya no nos quedó, nos quedó muy poco, de lo descubierto, por descubrir, tenemos muchísimo, y, eh, eh, se nacionaliza, nuestro gas, entonces, eh, por eso, mi, mi, mi preocupación, en este tema, de que, las, los jóvenes de hoy, y la sociedad, refresque, eh, esta, esta historia trágica, que hemos tenido, porque, eh, ustedes vieron, ellos pueden esperar, diez, veinte, treinta años, quizás, y están ahí, y no son personas, son intereses generacionales, de élites, que están detrás, de estas empresas, transnacionales, que ellos están esperando, esperando, que momento, existe, la apertura, y la forma, de ir penetrando, eh, en, con, con, ofreciendo, o, que ellos pueden hacerlo mejor, etcétera, y, eh, y después adueñarse de, 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 de nuestros recursos. Eso se ha sido por tres veces, y, y, y hoy nuestro, eh, nuestro gobierno tiene que estar alerta, y fijar, eh, eh, más condiciones, para que, YPFB, eh, pueda operar, lo demostró, años pasados, eh, eh, mucho se habló de que los grandes megacampos de San Alberto y, 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 y Sábalo es producto de la capitalización, y eso es una mentira total, porque esos pozos fueron descubiertos por YPFB, la información, los riesgos que se tuvieron exploratorios, los corrí YPFB, y cuando se tenía lista la torta para servirse, es decir, empezar a producir, aparece la capitalización, y encima le dan el título de, eh, reservorios nuevos, y que van a pagar una regalía del 18%, y así fue, así fue la capitalización, y ahí perdimos muchos recursos, muchos recursos que hoy, eh, estuvieran, eh, ya con mayor valor agregado, pero bueno, eso, superamos esa, esa por tercera vez, esa, esa historia, y, 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 y lo que viene muy adelante es no volver, repetir, por eso muestro este cuadro, que para mí es importante, que a través de, los 14 años con la nacionalización, por tercera vez, de nuestro gas y petróleo, eh, ¿qué, qué significa? Eh, significa que el Estado asume la propiedad de los hidrocarburos, es decir, ¿y qué es, qué es tener propiedad? Tener propiedad es poder disponerla. si antes diferentes leyes, antes de la, de la, de, del año 2006 decía que nuestros recursos eran nuestros, pero era totalmente disfrazado, porque decían era esta boca de pozo, era un montón de condiciones, que finalmente las transnacionales eran las dueñas, ¿por qué? Porque cuando el Estado, cuando el Estado define, las condiciones, los volúmenes, y los precios para comercializar el hidrocarburo, es que eres propietario, y eso recién, recién hubo, el año 2006, el Estado asumía esa responsabilidad, a través de IPVB, de fijar condición, en qué condición va a vender el gas y el petróleo, en qué volumen lo va a disponer, y qué precio va a negociar, y es el Estado el que define eso, cuando eso ocurre, entonces, es que estamos en la nacionalización, no, y antes eran otros, otras definiciones, entonces, por eso que estos principios, son importantes de mantener, hoy, y para siempre, que el Estado es propietario de los hidrocarburos, que el control del, el Estado controla toda la cadena de hidrocarburíferos, hoy está así, puede haber algunas variantes ahí, porque la cadena es compleja, hay sectores donde, y hoy todavía participan en la distribución, por ejemplo, de minoristas con los surtidores, entonces, el sector privado está ahí, pero la cadena la controla el Estado, y el otro principio, que hablamos hace un momento, condición, las condiciones, volumen y precios, los define el Estado, tanto para el mercado interno, como para el mercado externo, y, también, no, no es algo, tácito, como, 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 hay analistas que observan que es una, es una nacionalización totalmente dura, ruda, no, la nacionalización solamente te dice, yo soy dueño, y podemos trabajar, y por eso que hoy, existe, a través de la nacionalización, la, la, la condición de que capitales transnacionales, puedan trabajar con nosotros, pero, a prestarnos servicios, a prestarnos servicios, como hoy lo hacen, nos prestan servicios petroleros, Tota, Petrobras, y, y todas las transnacionales que están aquí, son, prestan servicios, asumen riesgo para, para explorar, se descubre, se les retribuye su riesgo, en caso de descubrimiento, exitoso, y, ellos, explotan, y a través de un contrato de servicio, YPFB, el Estado, le devuelve sus costos, que está, generando, en la explotación, y los recursos, en este caso el gas, y también el petróleo, le entrega al Estado, para que el Estado, defina, las condiciones, y volúmenes, y precios, a los que los va, comercializar, en el mercado interno, o en el mercado externo, eso existe hoy, y es una convivencia, sana, que cualquier empresa, privada o transnacional, puede, pero no son dueños, es otra la modalidad, en esta tercera nacionalización, y eso nos está, garantizando a nosotros, primero, seguridad energética, porque nosotros, tenemos el control como Estado, a través de YPFB, y podemos, disponer, primero, satisfacer a los bolivianos, y después, generar excedentes, con exportación, a raíz de esta nacionalización, si se fijan, en la parte derecha, desde el año 2006, se ha podido, refundar YPFB, de lo que no teníamos, de lo que YPFB, tenía, 8 mil trabajadores, en todo el país, en todas sus áreas, quedaron con, menos de 500 trabajadores, para, para fiscalizar, para mirar, el, el, los, los, los medidores de gas, y las plantas, controlar, el flujo, y anotar una planillita, para eso teníamos personal, es más, a veces, ni los dejaban entrar, les daban el dato, directamente, desde la, desde la puerta, del campo, al campamento, y, ahí tenían un oficina, entonces YPFB se refunda, y hoy YPFB es una empresa operativa, que controla toda la cadena, que tiene más de 5 mil 500 trabajadores, y que puede hacer mucho más, de lo que ya hizo, entonces, YPFB, se refunda, a través de la nacionalización, hay un incremento en la renta petrolera, y la renta petrolera, es todo, todo el volumen de gas y petróleo, que lo que podemos exportar, eso monetizado, es renta petrolera, y esa renta petrolera, es dividida, en diferentes destinos, ya sea, como impuesto, de los, el IDH, o como regalías, o como aporte, aporte a los fondos, o para lo que es, los diferentes bonos, entonces, y se va a las gobernaciones, municipios, se va a la universidad, es dividida, toda esa renta petrolera, y eso es producto, de que nosotros cobramos, como Estado, y agarramos ese dinero, como Estado, producto de la exportación, y lo destinamos, si hay ese ingreso, entonces cumple, ese tercer bule que ven, hubo un incremento de inversiones, que les voy a mostrar rápidamente, para que sepan la magnitud, de movimiento, que genera, el sector de hidrocarburos, por ende, si hay dinero, y con ese dinero, puedes invertir, es decir, producir más plantas, más fierro, para que genere más producción, entonces hay incremento de producción, y al haber incremento de producción, estás garantizando acceso de gas natural a la población, estás garantizando acceso de abastecimiento, y poder ampliar nuestros mercados, pero algo importante que viene con la nacionalización, que no hubo en las anteriores dos, es de que se define que hay que industrializar, y ese es uno de los valores más importantes, que se ha hecho, no las pusieron en stock, en el año del golpe, y hay que volverlo a retomar, con mayor intensidad, entonces la industrialización, es algo que viene con algo anhelado de años, fíjense, ahí tienen la renta petrolera, son datos públicos, que están en diferentes, están los medios, solamente que aquí lo condensamos, y lo mostramos así de golpe, todo resumido, fíjense que en el periodo de la capitalización, del año 93 al 2005, esa renta, porque era mínima, 3 mil millones, en un periodo similar, y un periodo similar, entre el 2006 y 2018, con el gobierno de nuestro hermano Evo Morales, YPFB le dio al Estado 37 mil millones, en vez de 3 mil, hasta el año 2018, hay que sumar el 2019, y 2020 más, lo poco que hicieron los golpistas, entonces, es mucho ingreso, que si estuviésemos en la época del estándar, o de la GAF, que eso es lo que han hecho, este dinero se lo han llevado, hoy se ha quedado eso, esa renta, y esa renta, se va, como les mencionaba, ahí está el detalle, a la izquierda, en IDH, en regalías, participación para el Tesoro, participación para YPFB, se ven patente e impuestos, y entonces, es importante, que esta renta petrolera, que se genera cada año, producto de la nacionalización, y la nacionalización, son las condiciones, que se han establecido, si esas condiciones, esas reglas, se cambian, estos números, no entran a las arcas, y por ende, no llega a los destinatarios, y los destinatarios, sobre todo, son gobernaciones, municipios, el mismo estado, YPFB, las universidades, es en este periodo, de nuestro presidente Evo Morales, hasta la fecha, hoy las universidades, reciben, los productos, de la nacionalización, el éxito, de la nacionalización, porque, en todos estos años, nunca más hicieron, demandas, y, que yo las hice, cuando estudié, en la época, de la capitalización, andíamos a las calles, y muy bien saben, no había papagados profesores, etcétera, en todo este periodo, ellos, tuvieron más, que papagados profesores, tuvieron para crecer, y crecieron, y muy bien lo hicieron, y hay que seguir, en esa línea, porque la educación, es algo importante, pero, no va a haber esto, si el modelo cambia, porque el modelo, es totalmente a favor de nosotros, esa renta petrolera, genera estas inversiones, y fíjense, midiendo las inversiones, igual, las inversiones que hicieron, en la época, de la capitalización, con esas reglas, es cierto, vinieron a invertir, durante la capitalización, claro, estaban descubiertos, San Alberto, Sábalo, había que, había que montar, infraestructura, vinieron a invertir, pero era poco, era lo necesario, porque ellos querían, sacaron ese gas, sacaron afuera, se exportó, durante años, bajo otro modelo, es más, fueron tan cínicos, en otras empresas, como las refinerías, que no hicieron nada, en esas refinerías, cuando estuvo Petrobras, y eso es, claro, yo lo digo, porque lo conozco, la información, lo he visto, lo he leído, en sus estados financieros, etcétera, no han invertido, han hecho, puro maquillaje, a esas, a esas dos refinerías, maquillaje de ISO, de normas ambientales, una jardinería bonita, en las entradas, que está, con el medio ambiente, y, para mostrar modernidad, le pusieron, un software, que valió, más de seis millones de dólares, y eso fue, la gran inversión, que hicieron, durante la capitalización, con las refinerías, sin embargo, durante el gobierno, nuestro, mano de hueso, las refinerías, fueron, nuevamente, se hizo revan, de muchas áreas, se las reacondicionó, completa, imagínense, más de, casi 50, más de 50 años, trabajando, esos ingenierías, obviamente, tenían que modernizarse, y hoy día, hay muchas áreas, si bien, que conozco, casi al 100%, totalmente digitalizadas, desde la sala de control, pero, ¿quién hizo esas inversiones? son, del Estado, cuando nosotros, nacionalizamos, cuando nosotros, nos hicimos cargo, del control, de la cadena, de el carburífero, entre tanto, ellos, no lo hicieron, y no es por solo, hablar de Petrobras, hablo de todas las transgénales, que estuvieron aquí, porque ese es su rol, eso juegan, ellos vienen, a ganar, no vienen, a dejar al Estado, ni al, ni al pueblo, ganancias, y ventajas, mientras, ellos puedan, la mayor parte, de, de los beneficios, llevarse, o se lo van a llevar, depende, cómo se lo dejan, quiénes le dejan, entonces, fíjense, 5 mil millones de dólares, de inversión, respecto a, a en los, 14 años, de, de la presidencia, de nuestro hermano Evo, 14 mil millones, muchísima plata, 2.6 veces más, entonces, y esto era lo programado, para el año 2019, 1.450 millones, porque les muestro este dato, porque, puedan lecturar, que, ese es el movimiento, promedio, que debe hacer, YPFB, por año, entre mil, a mil 500 millones de dólares, de inversión, cada año, y eso se distribuye, en exploración, sobre todo, que para ese año, fue, fue bastante, el presupuesto, asignado, para el 2019, no se pudo, cumplir esa meta, porque ahí nos vino, el golpe, ya desde, octubre, que estuvimos, todo el sector parado, y siempre, los tres, últimos meses, son los de mayor, empuje, mayor inversión, ejecución, y bueno, entiendo, que se ha cumplido, el 75% de, de esta meta, pero, esa es el, esa es la cantidad, de dinero, que se mueve al año, más de mil millones, de dólares, de inversión, y inversión, significa, construir ducto, construir redes de gas, construir, plantas de procesamiento, aportar a la, construir, para la industrialización, mejorar las áreas, de refinación, almacenaje, y eso significa, muchas empresas de servicio, trabajando, de servicios petroleros, y eso, significa, mucha mano de obra, directa, e indirecta, y, muchos otros servicios, alrededor, desde el transporte, logística, scattering, etcétera, entonces, es importante, que IPFB, mantenga ese ritmo, de, seguir invirtiendo, porque, eso, le da dinámica al sector, y genera, movimiento económico, a nivel, de toda la economía, esto, si me pueden orientar, en el tiempo, cuánto vamos, Gustavo, por favor, si estamos, son ya las, seis y veinte, una hora y veinticinco, minutos, más o menos, ¿cuánto tiempo más necesita? Yo lo voy a resumir, rápidamente, unos, quince minutos más, puede ser, de acuerdo, bien, bueno, esto es lo importante, que quería también mostrarles, IPFB, Bolivia, en realidad, es un, tenemos un privilegio, somos privilegiados, por la madre naturaleza, y solo estoy hablando, de hidrocarburos, ustedes saben que, tenemos la reserva, más grande de litio, más de veintiún millones, de toneladas de litio, en nuestro país, somos, estamos dentro del triángulo, de, el triángulo, del litio, que le llaman, Chile, Argentina, Bolivia, y nosotros hemos sido, hoy, beneficiados con eso, y que es, algo que debemos, cuidar, y que ustedes bien saben, que, el golpe de estado, tiene ese origen, ¿no? Nuestro litio, codiciado, para los próximos 50 años, igual como lo fue, nuestro petróleo, desde, comienzos del siglo, del siglo XX, entonces, pero todavía tenemos, estamos bendecidos, y este mapa, nos muestra, por ejemplo, todas esas áreas, áreas, que todavía, son un potencial, hidrocarburífero, son 104 áreas, que están en manos, de IPFB, para poder, ser estudiadas, muchas de ellas, tienen estudios, muchos estudios, porque los estudios, son escalonados, como se los voy a ir mostrando, pero, si ven en el mapa, todo lo que está con amarillo, son todas esas nuevas áreas potenciadas, la zona no tradicional, y la zona tradicional, que si tenemos petróleo, que emanaba, en el Chaco, y en Santa Cruz, está pintado ahí, de rojo, y de celeste, en algunas áreas, es, el subandino, es, el pie de monte, perdón, que, que es rico, sobre todo, en gas natural, entonces, ese potencial, hidrocarburífero, eh, viendo ese potencial, hidrocarburífero, IPFB, en estos, 14 años, y hasta hoy, hasta hoy, él sigue haciendo estudios, así como los hizo, en la década, de los, de los, eh, 40, de los 50, y vino la GAL, y se lo agarró, ya comidito, todo lo que hizo IPFB, fue, fue a perforar, y, y descubrir, y lo mismo que hicieron, antecitos de la capitalización, fueron a perforar, y descubrir, fue porque IPFB, hace estudios, y en esta, en estos últimos años, en esta última década, IPFB, ha hecho muchos estudios, por eso les muestro este, este, este mapa, hizo estudios en el Madre de Dios, que es, todo el sector, son, es una provincia hidrocarburífera, que, que es, parte de Norte de La Paz, Beni, y, y, Pando, todo el Madre de Dios, que es una provincia hidrocarburífera, se han hecho varios estudios, en el Subandino Norte, que es, eh, parte de La Paz, y, 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 en el Altiplano Norte, que es parte de la, sur de La Paz, y norte de Oruro, en el Altiplano Sur, que es todo Potosí, en la llanura Beniana, que es prácticamente todo Beni, la Chaqueña, el Pie de Monte, y el Subandino Sur, se han hecho, ¿qué estudios en todas estas áreas de potencial hidrocarburífero? Eh, y, y, les muestro rapidito esta, esta cadena, si ven, hay un, un dado aquí que dice geología de superficie, eh, y luego, y luego viene otro que es, eh, son los estudios de magnotelúrica, y los estudios de, eh, sísmica. Entonces, en todos estos estudios que son tecnológicos, antes de hacer una perforación, donde se estudia, eh, la roca, las plantitas, los insectos, la geología, y la tecnología a través de, de sistemas de, 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 el, 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 satélite, o por, 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 aviones, aviones equipados que hacen un mapeo encima de nuestras áreas, o por sísmica, que son por, por sondas, eh, eh, se hacen estos estudios tecnológicos que cuestan muchos millones y para poder llegar a una perforación, y eso toma su tiempo, toma tres, cinco, siete años o, o más para poder definir una, eh, una, una área expectant, de bastante expectativa petrolera y iniciar una perforación. Es así que se han hecho, eh, varios estudios, voy a pasar esta lámina y aquí está, donde se han hecho sísmica en el norte de La Paz, sísmica 2D, que es un estudio de alta tecnología, magnotelúricas, geoquímica de superficies en el, en el, en el andino, sísmica también en el altiplano norte, aerograviometría y magnetometría en el altiplano. Hay un montón de información para no alcanzarles, tecnológica que se ha hecho antes de perforar. Esa información hoy está en la data de IPFB. Con seguridad en el golpe de Estado han accedido a toda esta información. Y eso es lo que me preocupa y preocupa a muchos, como lo hicieron antes. Han entrado a ver todo lo que teníamos, hoy lo saben. La derecha recalcitrante y sobre todo las transnacionales tienen toda la información. Y la IPFB seguramente tienen todo esto. Ojalá que no, ojalá que se les haya podido limitar, pero no creo. Es tan difícil cuando están estos gobiernos, ustedes han visto, han sido testigos de todo lo que han hecho. Entonces, esta información nos, es rica en el potencial y en qué zonas tenemos probabilidades de poder encontrar petróleo, que sobre todo en la cuenca en el norte de nuestro país, venipando la paz y gas en el sur. Toda esta información es más de 400 millones de dólares que se han invertido en todos estos años. Y bueno, es que ya tienen que con esta información, y hay muchos proyectos que se los voy a ver, que están en curso para poder ya iniciar algún proyecto exploratorio. Nuestro país tiene un potencial hidrocarburífero de 151 TCFs. Nuestra última certificación de reservas nos ha dado más de 10 TCFs, pero imagínense, tenemos 151 para poder seguir arriesgando y descubrir toda esta riqueza que está bajo nuestro suelo. Y más de 17 mil millones de barriles en lo que es condensado y petróleo. Entonces, hay mucho todavía por hacer en hidrocarburos. Hay mucho potencial. Y bueno, hay varios proyectos que estaban en curso. Esto es un mapa rapidito. Y si ustedes se fijan, aquí en el cuadrito del medio, dentro de esos proyectos estaba el Yarará. Recordarán, tal vez hace poco, hace una semana, se dio anuncio del descubrimiento de un reservorio de gas y de petróleo, si bien no es un gran reservorio, pero aporta. Y esto estaba dentro de la cartera de los proyectos IPFB. No es que los golpistas han hecho, es más, debe haber una denuncia porque ese pozo fue terminado en la gestión cuando estuvo nuestro presidente Evo Morales. Y el golpe entró y faltaban unas tareas y ¿qué hicieron? Se enteraron tarde, le dieron algún anuncio y finalmente lo taponearon. Y estuvo así, sin ninguna actividad en Yarará. Y lo mismo hay ahorita en otro pozo que es el Sipotindi, que ya con la incursión de nuestro gobierno ya lo están movilizando todo. Pero durante el año del golpe esos dos pozos han estado tapados. Y ahí hay que preguntarse cuál era la intención. ¿Por qué pozos descubridores no fueron inmediatamente puestos a ya las tareas de la implementación para la producción? Obviamente toma tiempo, no es ese rato que se explota, pero se hacen actividades y no se las hizo. Hoy se la está haciendo con nuestro gobierno. Se está empezando a mover todo eso que estaba parado. Y fíjense que estaba dentro de la cartera y esta era una cartera de 34 proyectos que están en curso. Muchos de ellos están al medio, otras se están retomando y todas tienen un potencial hidrocarburífero. Este es un mapa de esos pozos que entonces estaban. Voy a pasar esto rápidamente para no cansados y tener el tiempo. Esto es en el área de la exploración. Un poco por ejemplo este cuadro son las sísmicas que se hicieron en el año 2019. Fíjense, solo en el año 2019 antes que nos saquen de gobierno. Ya se hizo sísmica 2D en la Guaragüe, en la Guardia, en Carahuaycho, en el Palmar, en Charagua y estas eran las empresas que estaban operando esos proyectos. Todo esto genera información para la perforación de pozos exploratorios que ya tienen que ponerse a ritmo y seguramente eso están haciendo en YPFB. Solo que hay que darle mayor agilidad a todos estos proyectos. Hay que buscar a la gente que está manejando eso porque con el golpe mucha gente especializada fue votada de YPFB sin mirar trayectoria, sin mirar el daño que se estaba haciendo a la empresa tan solamente porque era un tema ideológico sacaron a mucha gente capacitada. Hoy tienen que retomar a toda esa gente que está fuera de YPFB. Hay que volver a dar oportunidad a muchos profesionales que con el golpe lo estuvieron ahí ocultos dentro de la misma empresa. Entonces hay que darle mayor agilidad. Entiendo en eso está trabajando la administración de YPFB hay que prestarle todo el apoyo que se pueda para que todos estos proyectos puedan rendir frutos. Esta parte es la otra que es la industrialización. Esto me parece importante mostrarles. Este es un mapa de un documento de un ingeniero que me lo facilitó hace varios años. Es un documento así tan viejito porque data del año 69 o 67 si no me equivoco donde en YPFB hicieron unos ingenieros y soñaron en industrializar el estado del país perdón y pusieron en este mapita un punto que dice aquí con B en la zona sur cerca de Ayacuiba y ese B le llamaron complejo de fertilizantes. Ese año si recordarán el año 67 bueno estábamos a punto de la segunda nacionalización y habían ingenieros comprometidos con el futuro en nuestro país dentro de YPFB y soñaban con que un día iba a haber una planta de fertilizantes y estaban trabajando para eso. Es un documento técnico y esto es solo el mapa de ese documento donde estaba localizado en esa visualización de técnica de ese estudio de YPFB colocar una planta de fertilizantes en el sur de Bolivia con la industrialización de nuestro gas natural. Fíjense, hace más de 50 años y más se tenía ese sueño en el gobierno de nuestro presidente Evo Morales hoy hoy tenemos la planta de uria y amoníaco la planta de fertilizantes si no está situado acá en el sur pero está en Cochabamba y tiene sus razones para estar en Cochabamba técnicas y de visión país pero hoy es una realidad tener una planta de fertilizante que lo soñaron nuestros abuelos nuestros padres de entonces entonces se ha cumplido esa meta hemos dado el primer paso y esa planta la tenemos aquí en el centro de Bolivia nuestra planta de uria amoníaco que durante el golpe fue paralizada sin ningún motivo una inversión de más de casi mil millones de dólares y mil millones de dólares en el contexto internacional es una una un megaproyecto una 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 empresa de dimensiones grandes tener parado un año por un tema político ideológico es una responsabilidad que seguramente va a salir por daño económico y otros haber paralizado la producción de esta planta ni siquiera solamente la paralizaron la dejaron dañada porque al sacar a los profesionales que conocían de este tema metieron mano a esa planta y dañaron equipos y hoy esa planta tiene complejidades para ser nuevamente puesta en operación hemos perdido mercado hemos perdido trabajadores hemos perdido conocimiento hemos perdido tiempo hemos perdido ventas y más al contrario se han acumulado costos fijos se han acumulado ahora gastos de mantenimiento se van a generar gastos de recomposición de esa planta hay que trabajar para nuevamente ganar la confianza de de los mercados que habíamos conseguido para la uria porque estábamos exportando uria a Brasil a la Argentina al Paraguay al Uruguay y estábamos antecitos del golpe ya a punto a cerrar con el mercado del Perú por donde más bien ingresa la uria importada la uria rusa y China entra por ahí hoy está entrando que la han dañado la planta está parada están trabajando en eso pero un año nos hicieron daño en esta área la industrialización fue golpeada en su primer intento imagínense el tema ideológico y el interés transnacional hasta qué punto pueden llegar esta es una curva que les muestro de la inversión que se ha hecho en todo el proceso de industrialización son dos mil ochenta y cuatro millones de dólares que se han invertido en YPFB en estas plantas en la de Río Grande que ha sido la primera planta que nos ha generado GLP para el mercado interno y para exportar esto ubicado en Santa Cruz ciento noventa millones luego vino la planta separadora de Carlos Villegas casi setecientos millones de dólares con el objeto de producir a futuro plásticos porque de esta planta va a salir el propano que es base para la producción de polipropileno igual está una gran inversión que está lista para poder seguir la carrera de la industrialización luego viene la planta de GNL el año dos mil dieciséis que va a abrir el desarrollo de la microempresa y empresa mediana en las áreas de ciudades intermedias y poblaciones alejadas donde no llega el gas por ductos pero si a través de esta planta podemos llegar con gas criogénico con gas congelado y que una cisterna equivale a 600 cisternas de gas porque está en estado criogénico gracias a esta planta puede transportar gas hoy a 27 poblaciones alejadas y hoy tenemos que dinamizar el desarrollo de estas ciudades y de otras más hay que expandir esta las poblaciones beneficiadas con la planta de gas natural licuado y bueno después la planta de uri el año 2017 y bueno sigue la de polipropileno que es un proyecto que estaba en proceso de licitación que fue parado también ya con el golpe hay que volver a retomar todo esto y a esto se suma todo lo que estaba en el plan de nuestro presidente Lucho Arce para la implementación de las bio-rifinerías de la producción de biodiesel y también la expansión de las otras industrias alrededor de la planta de uria alrededor de esa planta de este complejo petroquímico de Bulo Bulo en Cochabamba pues hay otras que se los voy a mostrar aquí aquí están este es todo el futuro que podemos realizar en nuestro país alrededor de uria y amoníaco si se fijan lo que están con azulito está una planta de NPK que es un fertilizante de mayor tecnología una planta de nitrato de amonio que es para la industria de la minería una planta de sulfato de amonio otro fertilizante para también exportar son fertilizantes de mayor precisión una planta de blu para todo lo que es el ahorro y el ahorro y la purificación de nuestro medio ambiente una planta de uria formaldehido que es para producción de nuevas resinas y para otro tipo de resinas para la industria por ejemplo de los muebles formaldehido metanol y el abanico de la petroquímica puede seguir creciendo con las otras que están en otro color de color plomo aquí cada cajita es una planta de un complejo y cada una es un producto con valor agregado para una industria manufacturera en especial que puede producir uno de estos un producto basados en uno de estos productos petroquímicos y poder consumirse un producto acabado con sello nacional o exportarse este es el futuro de una fase 2 y 3 de la planta de urea amoníaco que debemos avanzar y me voy a saltar a este otro que es el de la planta polipropileno que una vez que tengamos la planta de polipropileno en el sur del país con la con la separadora de gran chaco también le abre otro abanico de mucho más valor que el anterior el polipropileno es un producto del cual hoy la tecnología la última tecnología así como el litio van juntos el polipropileno está en los productos de alta tecnología en partes de avión partes de de equipos electrodomésticos de celulares está en la industria de los de los embalajes está es un abanico porque y con ese polipropileno pues se abre todas estas otras otras posibles plantas que podríamos desarrollar yo creo que me quedaría un poquito bueno esto que quería mostrarles rapidito lo que es redes de gas que es una de las tareas más importantes que ha hecho YPFB desde su punto de vista social hemos llegado hasta el año 2019 a un millón de familias y esto también es algo que el gobierno golpista de facto lo paró en el año del golpe no hubo instalaciones no hubo este trabajos de expansión de red secundaria que es la tubería amarilla porque que ustedes han debido ver en nuestras calles enterrándose cuando se hacía la expansión de gas a domicilio no hubo expansión de tubería de red primaria que son las troncales y menos las instalaciones domiciliares pero cada año el estado a través de YPFB definía más de 140 millones de dólares esta del 2019 por ejemplo dice acá 137 y ese es el monto que se destinaba para 100 mil instalaciones cada año y poder llegar a cubrir a la totalidad de todos los bolivianos el acceso al gas natural ha sido parado durante el golpe se está retomando esa actividad YPFB ya nuevamente incursionó por ejemplo en el Chaco en lo que es las redes domiciliarias están trabajando seguramente en la nueva expansión en los programas que fueron suspendidos y es una tarea que debe continuar y hay que alentar este trabajo de YPFB porque también además de generar una energía barata a las familias el reemplazo de la leña o el reemplazo de otros energéticos como el mismo GLP que es más caro el gas natural tener gas domiciliar para la industria para los vehículos y para las casas es mucho más económico y bueno esa expansión debe continuar después quisiera saltar todo esto y solamente me voy a saltar directamente a no hay mucha información la verdad para compartir tal vez esta que es importante de Uria Uria que es nuestra planta que ha sido parada y que va a ser nuevamente retomada seguramente en los próximos meses porque volverla a poner en condiciones la planta está muy complejo va a tomar sus varios meses y para esto nuevamente debo recalcar que debe sumarse reunir a todos aquellos que conocen de este tema los especialistas porque hay una gestión intensa que hacer porque la parada de esa planta y que la han dejado en condiciones muy malas bueno va a tomar su trabajo pero mostraba aquí que la Uria que se produjo desde que empezó la planta fíjense el año 2017 se vendió al mercado interno 6 mil toneladas el año 2018 se subió a 24 mil el año 2019 tenía que cerrarse con 43 mil bueno el año pasado no hubo producción no se vendió seguramente nada al mercado interno y de ahí que hoy están importando vemos en los mercados yo lo he visto Uria 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 rusa y Uria china que entra como Uria peruana desde 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 Callao de Perú y desde desde otros puertos hacia Bolivia entonces ¿cuánto consumía? formalmente porque había registro que la Uria que se consumía alrededor de 20 mil toneladas año y bueno llegaría tal vez hasta tal vez 25 mil pero cuando YPFB entra a venderles Uria producida el año 2018 y el 2019 los indicadores suben de consumo suben porque es una Uria más barata y de mayor calidad si una Uria una bolsa de Uria de 50 kilos costaba 250 bolivianos en el mercado el año 2019 la Uria producida con gas boliviano en el mercado por ejemplo en Santa Cruz llegaba a costar 145 146 bolivianos entonces hay mucha diferencia 40 50% menos y eso disparó el uso de la Uria y y ese es el motivo por el cual la Uria está situada en el centro de Bolivia en la planta en Bulo Bulo en Cochabamba porque este gráfico esta torrecita en vez de 43 mil toneladas que fue el día 2019 tiene que subir año a 700 mil toneladas que es la capacidad que tiene la planta de Uria somos el país que menos Uria aplica por kilómetro por hectárea hay países que como Colombia y otros que está la información está disponible en el internet que están por encima de los 100 kilogramos por hectárea de aplicación de Uria en el año nosotros en promedio sumando todos los cultivos es como si utilizaríamos 9 kilos por hectárea es totalmente bajo por eso se caracteriza Argentina y Brasil de ser los graneros del mundo porque producen alimentos para el mundo pero lo hacen porque tienen hoy si bien ya desgastadas algunas tierras porque vienen de décadas produciendo pero el uso del fertilizante que es un es un producto que le ayuda a la planta a absorber los nutrientes que hay en la tierra es que la productividad en esos países es mucho más entonces acá nuestros productores empezaron a conocer la Uria porque estaba con un precio más accesible esa tecnología toma su tiempo porque tiene que saber la dosificación para cada plantilla para cada tipo de tierra de suelo etcétera y los agrónomos conocen esto que hay un equipo bastante interesante para hacer todo este trabajo que lo está haciendo pero descubrimos nosotros esa ese potencial que tienen nuestras tierras de multiplicar varias veces es la producción por estar entonces habían producciones asombrosas de lo que era papa y lo que es caña y arroz y pasturas que multiplicaba por 50% más 70 y dependiendo el lugar y el tipo de plata y suelo el uso de fertilizantes realmente multiplica la productividad y es así que desde el centro de Bolivia esas 700.000 toneladas año que tienen que producirse para el mercado interno deben ser lo más inmediato posible en los próximos años cuando una vez esté reiniciada y operando la planta entre tanto que se hizo era exportar con valor agregado ese gas natural producto de Bolivia por eso importante nuevamente continuar con la operación de esta planta y a su vez alrededor de ella pueda instalarse los los diferentes complejos que estaba proyectándose Gonzalo que le parece si vamos abriendo espacio a las preguntas o que más tiene ya está la última esta es la última lámina y le iba a mostrar de acuerdo a veces es visual las cosas y esta última lámina refleja refleja este que somos como un centro de de aprovisionamiento para para nuestros países hermanos les damos gas primero a Brasil a la Argentina exportamos GLP que durante el golpe todo todos ustedes bien saben que fue paralizado hoy tiene que retomarse el GLP estaba siendo exportado que antes importábamos y hoy exportábamos a Perú a Paraguay Argentina lo estaban haciendo con Uria igual y bueno hay que continuar con lo que es polipropileno y todos los otros productos que se van a dar con la industrialización solo quiero mostrar esto rápidamente estas fotos que son lo que no había la la YPFB residual que nos dejaron los capitalizadores y que desde el año 2006 se volvió a construir es esta infraestructura que se hicieron durante nuestro gobierno y que deben continuar creciendo ahora que nos retoma nuevamente el gobierno infraestructura para la YPFB estas plantas esta es la desencata de estas plantas esta es la más grande de estas tenemos 22 en todo el país diferentes plantas de almacenaje que antes estaba en manos de una transnacional ahora es parte de una de nuestras empresas de YPFB esta es una de Tarija de almacenaje de estas tenemos 57 estaciones de servicio pero nosotros llegamos donde es más difícil que un privado llegue estamos en las ciudades intermedias en las zonas alejadas YPFB tiene que seguir creciendo lo que es estaciones de servicio para llegar con los combustibles de estas plantas de engarrafado tenemos 28 en todo el país varias son nuevas muchas se han reacondicionado pero hay 28 en todo el país plantas de engarrafado que que tenemos a propiedad de todo el estado tenemos tres plantas recalificadoras que es de propiedad del estado tenemos la refinería Hualderto Villaruel reacondicionada modernizada para y ampliada en su capacidad para seguir refinando crudo y condensado tenemos la de Guillermo del Ver la de igual en Santa Cruz bajo esa misma lógica tenemos más de hoy deben estar más de 1800 kilómetros de red primaria de gas para red domiciliaria es más de 15 mil kilómetros en red secundaria en todo el país bueno esta es una foto donde está con el dato de 900 mil instalaciones hoy estamos más de un millón de instalaciones que se llega si se llega a una hornilla o una cocinita que no importa el tamaño de la cocina pero se llega igual el costo de llegar hasta un hogar es de más de mil dólares de inversión pero el estado llega hasta un hogar sin distinción de clase tenemos 13 plantas de distribución de combustibles para la aeronavegación que es del estado boliviano que es de IPFB 40 equipos de distribución modernos que tiene IPFB a través de una de sus empresas que es IPFB transporte como les comentaba ya de propiedad de tres equipos de perforación hay que adquirir más para poder seguir en esa ruta de la exploración y a propiedad del estado con la nacionalización pasaron 57 campos productores de petróleos que antes estaban con las nacionales las siguen operando ustedes saben ahí están todavía las nacionales pero bajo un contrato de servicio no son propietarios hoy nosotros somos propietarios de estos 57 campos que en realidad son más de 425 pozos que hoy producen entre petróleo y gas condensado en todo lo ancho y extenso de nuestro país sobre todo el oriente en el Chaco y con las perspectivas en otros departamentos como Espano Trinidad la paz que se están trabajando es una foto de un pozo exitoso el año 2019 tenemos 24 plantas de procesamiento de gas natural entre las más grandes de Itaú la de Margarita la de Sábalo que es del estado boliviano gasoductos de exportación más de 500 kilómetros hacia el Brasil y 400 que pasa todo nuestro Chaco de Sur hasta Santa Cruz a través de ductos de 36 pulgadas estaciones inmensas de compresión de gas para transporte de gas natural más de 6.000 casi 7.000 kilómetros para el mercado interno 19 estaciones de compresión más de 57 turbinas de compresión de gas en todo el país y se siguen sumando las plantas GNL las 27 estaciones regasificadoras que tenemos en todo el país es una foto de Coroico para darles gas a toda esa población con GNL hay 33 sistemas criogénicas de alta tecnología no son son cisternas muy de mucha tecnología costosas que no cualquier país lo tiene pero nosotros lo tenemos gracias al impulso que se le dio a este sector la planta Río Grande que se construyó la de Carlos Villegas y esta otra foto de Carlos Villegas y finalmente es la planta de Uriamoníaco entonces todo esto que les he mostrado un poco visualmente en fotos y aquí termina mi presentación tiene un valor aproximado de más de 10 mil millones de dólares ese es alrededor del patrimonio que tiene YPFB y todo el estado en realidad somos dueños de todo esto y vimos durante el golpe de estado que les brillaba los ojos a los golpistas de qué hacer con esto y estaban empezando con esta planta que está en la foto diciendo que una planta deficitaria que fue un elefante blanco que nunca produjo y sin embargo produjo más de un año y medio Uria y la pararon y es tiene otro recorrido esa historia un poco ya se imagina que es el atente peligro que un día ellos quieran adueñarse y y y y y y y y y sustituar todo esto que ya está hecho es que debemos ser centinelas de nuestro sector hidrocarburífero y y a la cabeza de nuestro gobierno ahora de nuestro hermano Lucho Arce es que hay que impulsar con más profundidad el avance de nuestro sector la reactivación total de nuestro sector y cuidar todo este patrimonio y que genere que se expanda y que y que siga generando los ingresos que nos ha estado generando en estos últimos 14 años excepto el año del golpe que paralizaron todos los proyectos y bueno hoy se está una difícil tarea que se está emprendiendo seguramente dentro de eso era lo que quería mostrarles y podemos pasar también entonces a las preguntas en medida que tenga la información disponible y en mi cabeza se los voy a comentar muchas gracias muchas gracias entonces le pediría pues recordar primero a nuestros oyentes que están en esta conferencia estamos escuchando Gonzalo Saavedra en el marco del nuevo ciclo de conferencias charlas entrevistas de siglo 20 repensando Bolivia en colaboración con el colectivo de información sobre Bolivia Montreal y también estamos con We Palace a través del mundo tenemos una pregunta de nuestra compañera Roxana adelante Roxana si buenas noches muchas gracias muchas gracias por toda esta información técnica muchos somos muy neófitos en la materia pero nos ha permitido tener un pantallazo muy general y también muy preciso de toda la red que se ha tejido a través de los hidrocarburos yo quería hacerle una pregunta más amplia más allá de la técnica y más allá de la explotación de estos recursos naturales que tenemos en Bolivia el box primera cuestión el box populi de algunos sectores de interés privado en Bolivia es que todo lo que se hizo en el gobierno del MAS es gracias a la bonanza de los precios de hidrocarburos entonces me gustaría tener en primera primero su qué es lo que piensa al respecto y segunda cuestión en todo este entramado y esta planificación de la explotación de hidrocarburos de las diferentes plantas ahora la de urea que va a volver eventualmente a producir qué ha pasado con los artículos de consulta previa a los pueblos indígenas porque durante el gobierno del MAS hubo problemáticas con algunos grupos con los pueblos indígenas que no fueron consultados y tuvieron bastantes problemas a ese nivel aunque se sabe que es cierto que hay redistribución de todo el dinero que se saca de la explotación tercera parte de mi pregunta y pfb sigue explotando obviamente los recursos fósiles estos recursos fósiles dentro de la crisis global del medio ambiente se van a agotar y cuál es la perspectiva entonces que tiene Bolivia es más allá de los recursos fósiles y todo ese entramado de perseverancia sobre los recursos fósiles cuál sería la otra perspectiva que se tendría que dar en Bolivia gracias gracias Roxana por las preguntas primero sigo insistiendo la 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 bonanza que hemos tenido es cierto hubo una bonanza pero la bonanza primero la dio el mismo el mismo proceso de nacionalización si no hubiese habido la tercera nacionalización y esas condiciones que les expliqué no se hubiesen dado esos ingresos no existirían esos 37 mil millones de dólares que pudo captar el estado hasta el año 2018 por ejemplo y es más la fecha no hubiese existido entonces primero la bonanza nos dio la nacionalización producto de la nacionalización tenemos esos recursos a propiedad del estado luego las condiciones coyunturales externas donde el precio del petróleo evidentemente tuvo buenos precios ayudaron a esa a esta condición ayudaron es cierto que ayudaron pero en esa ayuda no desperdiciamos esa oportunidad que se hizo se hizo inversiones y ahí están las inversiones que mostré durante los 14 años más de 15 mil millones en realidad de inversión que se los demostró en esas fotos que están en esa infraestructura además eso es con lo que IPVB le tocó como participación porque la renta petrolera es recibir los 37 mil millones y entregar al estado IPVB no se queda con eso y entrega al estado y de esa parte de esos 37 mil hay una coparticipación IPV con esa coparticipación IPV ha hecho lo que les hemos dado en las fotos ha hecho las plantas ha hecho estaciones de servicio ha hecho redes de gas ha iniciado procesos de exploratorios abrió una cartera de proyectos exploratorios lo demás lo demás está en manos del estado en esos 14 años y que ha hecho el estado se reentregó las gobernaciones a pesar que muchas de ellas no comulgaban políticamente igual por ley les llegó especialmente a la de Santa Cruz a la de Tarija que han tenido inmensos recursos a su cargo que han hecho ellos ellos deben responder por esos recursos con seguridad han invertido en obras y rendirán cuentas de eso pero todo el mundo todas las gobernaciones han trabajado con esos recursos y han hecho obras han hecho infraestructura para salud han hecho infraestructura para educación los municipios de igual manera las universidades igual entonces sí hay ese resultado por eso la economía también nosotros hemos pasado diferentes crisis económicas en el contexto mundial y no nos ha golpeado como les golpea a otros países el año 2008 por ejemplo entonces hemos sabido aprovechar esa escalada de buenos precios internacionales porque las condiciones también de la nacionalización permitía captar eso y nosotros no hemos aprovechado hemos hecho inversiones y la inversión ha generado más producción en tanto en lo que es gas y lo que es petróleo y terminar algunos proyectos de industrialización Río Grande GNL la planta de Uria y está por iniciar los próximos luego me preguntaba sobre el tema de medio ambiente las consultas siempre el sector petrolero en el mundo y aquí no no se salvan ni las empresas petroleras estatales que como como los IPV ni las privadas que esperan en otros lados del mundo van a tener el conflicto con con las con los que viven en las zonas donde son de exploración hidrocarburífera siempre va a haber esos conflictos son los conflictos de interés que hay donde en este caso el IPV viendo un bien nacional de que si tenemos reservas en algún lugar y tenemos que iniciar una exploración eso obviamente beneficia a todo el país porque eso se traduce como ya he explicado se traduce en recursos para el Estado y a su vez le llega de alguna forma a cada a cada ciudadano entonces y eso hay que saber entender también a veces uno dice y cómo me llega a mí y ese es el beneficio si yo no soy gobernación no estoy en universidad no no utilizo nada pero le llega cuando usted enciende su su interruptor y su luz en su casa por ejemplo y y tiene electricidad y la electricidad se pregunta uno ¿de dónde viene? viene la mitad de la electricidad viene de la generación de la electricidad mediante las turbinas de gas que tienen las termoeléctricas y el gas ¿de dónde es? entonces el gas viene de ITVB viene de los bolivianos ¿y a qué precio viene? viene el precio de mercado interno un precio accesible que permita a generador de producción de electricidad y esa electricidad llegue con menor costo lo posible hasta mi hogar y ahí está la nacionalización al encender un interruptor o está cuando tengo que ir a a a a tomar un bus y ese bus toma toma un diésel de una estación de servicio y ese diésel el IPVB la está subvencionando o yo cargo mi vehículo con una con combustible que tiene una subvención porque es parte de la política que hoy sigue vigente parte de la política para generar desarrollo generar multiplicación de economía y que los productos nacionales sean competitivos es cierto tiene un costo para el Estado y para el IPVB pero los beneficios son mayores yo no los voy a explicar en detalle eso pero el IPVB está ahí el IPVB está con la nacionalización ahí con esas políticas entonces ese bien ese ese bien común que es llegar a través de de proyectos de exploración nuevos porque sabemos que se van a ser distribuidos de alguna manera choca con aquellos que que viven en los lugares y bueno ellos demandan sus condiciones de cuidado del medio ambiente que les llegue de alguna manera como una una compensación obras a su área porque donde exploramos son lugares remotos son lugares inaccesivos donde hay poca población y bueno esa es la tarea que cuando haya es el artículo 403 de la constitución que le reconoce la consulta previa ¿verdad? sí y se debe cumplir claro se debe cumplir y es un tema de gestión y y la consulta en la consulta como no solo lo maneja YPFB interviene el Ministerio de Ambiente interviene el Ministerio de Carburos YPFB las organizaciones sociales bien complejo entonces al ser complejo y son muchas partes interesadas entonces siempre es un proceso de negociación que tiene que estar enmarcado en lo que está establecido en la constitución y las normas y eso no hay no hay no hay que discutirlo porque eso se debe cumplir el tema es hacer gestión y hacer gestión eficaz y no generar los conflictos que cuando se generan por esa falta de gestión y coordinación salen a la prensa la prensa le pone otro título y se interpreta de otra manera entonces es un tema de gestión y la otra pregunta tenía que ver con los recursos fósiles como les decía en el mundo están haciendo un giro muchos países con el tema de las de energías buscando otras nuevas energías nuestro país no está exento en esto el gobierno del presidente Evo lo ha hecho y lo va a seguir haciendo nuestro hermano Lucho con seguridad buscando las alternativas de la energía es más tenemos ya plantas piloto y plantas que están produciendo energía a través de otros medios como la eólica la geotérmica la solar y seguramente vamos a seguir incursionando ampliando esto porque hay una una área exclusiva ahora que se ha consolidado en el ministerio de de hidrocarburos el ministerio que era el ex ministerio de energía y está también la energía nuclear hay otras alternativas que no estamos dejando de lado y que somos también ricos en muchas de ellas como la hidroeléctrica que no somos un país de diferentes pisos de altura entonces y podemos aprovechar toda esa esa capacidad de nuestros ríos que pueden mover turbinas hidroeléctricas por las caídas que existen desde los valles desde altiplano hasta llegar a la amazonía hay mucha capacidad para generación de nuevas energías más sustentables con el medio ambiente y eso tiene que seguir y hay una una ruta ya trazada en la agenda del bicentenario que estará recogido todo esto en la agenda del plan de gobierno de nuestro presidente Lucho Arce entonces eso no va a parar y más bien hay que seguir impulsando porque en ese ritmo están girando muchos países pero también la energía que tenemos y que es amigable y menos contaminante que la que la del petróleo que es la del gas natural somos ricos en ese tenemos un potencial gasífero de 151 tc que les mencionaba es mucho gas bajo nuestro nuestro suelo que está esperando ser descubierto y no lo vamos a desaprovechar también pero es una energía mucho más amigable con el medio ambiente mucho más manejable tecnológicamente para poder industrializarlo así que da para muchos años todavía mientras se siga ejecutando más proyectos de inversión se siguen fomentando la inversión en la exploración entonces la oportunidad está ahí para poder descubrir estas reservas de gas y en el mundo quien está analizando todo el tema de las energías el petróleo todavía da para muchos años el gas sobre todo el gas y el petróleo está todavía porque es la energía que mueve el mundo obviamente que va a ir descontinuándose con el tiempo y en esa medida nosotros haremos la transición hoy estamos en la transición del gas el petróleo como tal se han cerrado muchas muchas fábricas y muchos productos que se industrializaban desde el petróleo hoy se está industrializando en todos los países del mundo y nosotros no estamos al margen con la planta de uria desde el gas natural y en esa ruta estamos avanzando y habrá un momento de transición también con el incremento de las otras fuentes de energía que vamos a ir produciendo en nuestro país bien tomando en cuenta que se han necesitado tres tres procesos de nacionalización del petróleo y tomando en cuenta también la experiencia de cómo se ha logrado blindar el decreto que finalmente permite las elecciones pese a las pese a las a las maniobras del gobierno de la de la señora Yañez de qué manera se puede blindar la protección de los recursos naturales de modo que ningún gobierno pueda en el futuro decidir justamente su privilización o el saqueo de estos recursos naturales bastan los decretos o qué es lo que se recomendaría para la protección del petróleo como bien del estado yo creo que lo primero tener para mí que todos los bolivianos seamos conscientes de de lo que nos ha pasado en nuestra historia y seamos conscientes de lo que está en nuestras manos que son nuestros recursos naturales que deben ser hoy y siempre de los bolivianos que seamos conscientes que no pueden estar en manos de intereses transnacionales porque si bien la industria transnacional maneja la tecnología maneja grandes inversiones tenemos que estar conscientes que ellos persiguen otro fin y aunque nos pueden decir que podemos ganar juntos si nos asociemos si se lo puede hacer pero nunca propiedad nunca como se los dejo antes que ellos definan las reglas que ellos definan las normas que ellos definan mercados que ellos definan precios que ellos definan condiciones es el estado quien tiene que manejar y para eso tenemos que tener dentro de nuestras empresas gente de las empresas estratégicas y no solamente estoy hablando de IPVB estamos hablando de la empresa de litio IPVL estamos hablando de las empresas que se están desarrollando en el área nuclear en las otras empresas del estado tenemos que tener gente comprometida gente leal con esa con esa conciencia social 100% que trabaje para el pueblo que trabaje para 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 los intereses de de todos que cuiden desde su desde su función que se le ha asignado ya sea como máximo ejecutivo o un funcionario a algún nivel que cuide esos intereses porque van a estar siempre los otros intereses esperando como os decía pueden esperar años pues son intereses generacionales entonces eso debe cuidar nuestro hermano Lucho que hoy que al frente de las empresas tiene que poner gente comprometida con conciencia social que esté comprometido con defender los intereses primero del estado primero de los bolivianos solo así vamos a vamos a resguardar que no 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 se penetren ustedes han visto en el en el golpe de estado han cambiado las condiciones de un contrato y que seguramente hoy van a tener que ir a las instancias judiciales deben estar en ese en ese en esas tareas en este momento a Michoacín de IPBB se cambiaron las condiciones del contrato de exportación de gas en el tema del transporte son millones de de dólares que se benefició al otro lado y no al estado tienen que explicar las razones y tienen que determinarse responsabilidades seguramente si hubo daño al estado y y cuando ocurrió esto ocurrió el golpe y por qué ocurrió porque dentro de la empresa más grande del país estaban funcionarios que no entraban por un sueldo no entraban por un cargo entraban por tomar decisiones a favor de quienes estaban fuera y es lo que no debemos permitir hoy en ninguna de nuestras empresas que existan funcionarios o ejecutivos que estén ahí infiltrados estén con otro con otra meta de favorecer otros intereses y solamente así vamos a cuidar esto que que ha costado tanto que ha costado vida que ha costado tiempo que ha costado sacrificio tomar el control de lo nuestro y lo mismo con el litio el litio es algo es el fondo del asunto que seguramente lo han debatido en otras conferencias el fondo de lo que ha sido el tema del golpe hay un interés muy grande ahí y nosotros tenemos la reserva más grande del mundo y todavía no hemos tomado conciencia todos los bolivianos de eso si bien nuestras autoridades etcétera es un tema de todo de todo el conjunto de los bolivianos que tenemos que cuidar esto y luego volveré con una pregunta sobre justamente sobre un contrato pero antes de esa pregunta tenemos a la compañera Janet Ramos de Wipalas por el mundo que también tiene una pregunta Janet Ramos adelante por favor sí muchas gracias primero a Gonzalo Saavedra por compartir todos sus conocimientos tanto en historia del proceso que hemos tenido desde la exploración hasta la explotación del petróleo en Bolivia y el Gaza yo tengo la curiosidad quizás merezca otro diálogo otra conferencia como la como la que se ha organizado pero al escuchar también ya también antes de seguir completamente de acuerdo que tenemos que preservar hemos visto como que me precedió preguntaba o sea de que ahí tenemos todavía ese riesgo y lo hemos visto que en el transcurso de la historia que nos ha recordado Gonzalo que los intereses privados están siempre las expectativas de cómo como como donde donde poner las manos entonces nuestra democracia está amenazada también por eso por esos intereses que quieren que quieren controlar controlar el litio controlar nuestros recursos naturales del gas entonces en eso completamente de acuerdo que los bolivianos tenemos que seguir apoyando a proteger apoyando también a preservar ese control sobre nuestros recursos naturales pero también justamente como hablamos hay también esta preocupación por la ecología el impacto ecológico y también me pregunto como una de nuestras filosofías también del buen vivir es lograr ese equilibrio entre la actividad humana y llegar a un desarrollo sostenible en armonía con la Pachamama entonces viendo que considerando que tenemos grandes volúmenes de producción de reserva y hay una efectiva inversión también en industrialización así como lo citaba es que como ve usted la inversión a futuro justamente en esas energías que estábamos citando energía nuclear energía solar es que se puede creer que en Bolivia los recursos que se pueden generar a través de la producción del gas pueden permitir justamente a que lleguemos a esa transición para producir energías más propias y la otra pregunta que va es que las actuales exploraciones de gas de producción de reservas que tenemos nos permitirían evitar pasar del fracking lo pregunto también porque aquí en Europa es una de las preocupaciones e incluso aquí desde aquí porque la Pachamama no está solamente en Bolivia Pachamama es el mundo entero entonces donde estamos tenemos que preservarla entonces por eso es que hago esa pregunta porque también Bolivia puede ser un ejemplo para el mundo gracias por la pregunta empezaré con la del fracking y bueno el mundo está discutiendo ahorita esta tecnología evidentemente es una tecnología que que es muy 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 adversa con el tema medio ambiente pero hay que entenderla tal vez con más con más detalle y los técnicos nos pueden explicar más en cada lugar del mundo el fracking es diferente porque necesita ciertos otros esfuerzos y cierta tecnología que se adecue a ese tipo de reservorio de ese tipo de gas y en esa tecnología requiere muchos otros recursos y generan mayores inversiones y mayor tecnología es así que Argentina por ejemplo está en esa transición el tipo de fracking que hace en Estados Unidos es diferente al que requiere en Argentina por el tipo de gas que tienen por el tipo de formación geológica que existe y requieren más recursos y una adecuación tecnológica y eso hace que los costos sean mucho mayores y ahí tiene que haber un cuando pase el punto de equilibrio ellos seguramente van a empezar a producir con mayores caudales hoy están en ese combate si se quiere costos versus más tecnología pero también está el tema del medio ambiente es una tecnología que ya están aplicando varios años en diferentes lugares del mundo pero está generando consecuencias medioambientales pero a su vez está mejorando es como cualquier tecnología que nace muy incipientemente genera daños hasta que el avance mismo lo perfeccione y genere los menores impactos ambientales en lo que es exploración por ejemplo para gas y petróleo no había otra que hacer por ejemplo las sísmicas las sísmicas son si puedo un poquito ahí explicar son que se llaman estas tecnologías que son invasivas son invasivas al medio ambiente siempre genera no podemos decir que no genera cero daño al medio ambiente existe daño pequeño existe la posibilidad de remediarlo eso es lo bueno y eso es lo que tienen que hacer las empresas petroleras y es lo que YPV hace cuando cuando está cuando se genera desde que abre un camino uno y eso ocurre en otras en otras industrias desde que tiene que plantar montar una fábrica tiene que generar un daño ambiental porque tiene que sacar un arbolito al medio para para generar el camino o plantar o establecer su fábrica lo mismo en la industria petrolera hay una afectación pero que puede ser recompuesta remediada en el en el del fracking es todavía es 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 grande la banda del daño entonces eso se va solucionando conforme los años pasen y la tecnología progresa como lo ha sucedido ahora no se hace sísmica eso iba a ser momento antes de ser sísmica hacen estudios satelitales o hacen estudios aeromagnéticos que es a través de equipamiento que basen a través de una especie de radiografía si se quiere llamar así a la superficie y para poder ver desde desde un avión a través de equipos especiales por posibles formaciones al interior de la de la de la de la tierra entonces hay tecnología disponible antes de ser sísmica entonces más precisa así como en la medicina antes de abrir un cuerpo para una operación cirujano le pide un montón de estudios de tomografía de de rayos x y así también en lo que es la industria del petróleo hay otra serie de estudios no invasivos antes de de hacer los que son invasivos el fracking todavía creo que no está en condiciones y obviamente Bolivia todavía en punto de vista no soy especialista en el área todo lo que conozco es porque estuve ahí en medio de muchos técnicos y uno aprende de ellos y es una tecnología que todavía no se aplicaría acá yo personalmente no lo veo todavía tan inmediato seguramente se lo hará de aquí no sé si decir un par de años o de aquí a cinco años o diez años la tecnología parece revolucionar en meses están viendo temas celulares como la tecnología avanza vergetinosamente igual es en todas las industrias y la industria petrolera no está al margen de esto hay gente desarrollando nuevas tecnologías pero fracking todavía está en esa fase pero sí es cierto que tenemos también reservas de shale gas de este gas que está atrapado en las rocas de manera diseminada y requiere otro tipo de tecnologías para succionarla no está en un bolsón como es la tradicional está dentro dentro de las rocas ese tipo de gas y requiere tecnologías para ser extraídas como tener agua dentro de una esponja y hay que hay que sacarla con diferentes métodos esa agua de la esponja entonces tenemos reservas ya lo están ahí los estudios hay mucho interés de muchas empresas de este tipo de gas porque Argentina lo tiene y obviamente con Perú Bolivia Argentina y Perú como que comparten toda una faja una faja subterránea donde similares características donde tenemos las mismas riquezas en estos países Perú y Argentina entonces a futuro seguramente seguramente hay que pensar para tomar de pronto la tecnología del fracking pero obviamente nadie creo que somos de los pocos países en el mundo muy conscientes de nuestra madre tierra y lo vamos a defender y particularmente no no estaría muy de acuerdo en dañar nuestra madre tierra usar mucha agua que es lo que utiliza esta tecnología que es lo que tiene el problema en Estados Unidos y otros países que están aplicando esas tecnologías pero no hay que descartar hasta que aparezcan nuevas la otra pregunta perdón que no es sobre otras inversiones ¿no? sí ya lo ha demostrado durante nuestro gobierno nuestro presidente Evo Morales y ahora con el gobierno de Lucho tampoco ha girado en otro sentido está manteniendo las mismas políticas de buscar nuevas alternativas de energía por eso el tema del biodiesel generar diésel verde diésel ecológico desde la producción de desde los vegetales en este caso la soya la palma africana la moringa y otras otras tantas plantas ricas en aceites que tenemos acá en Bolivia muchas de ellas que que nacen sin necesidad de de mucho esfuerzo están en el campo y y tienen esa propiedad de poder ser industrializadas a través de de refinerías que hoy tecnológicamente se los puede implementar que llegan paquetizadas modularizadas y de fácil implementación con respecto a montar una gran refinería de de refinación de de petróleo hacerla desde 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 las desde las plantas es una opción ecológica es una opción nueva para generar un combustible amigable y está dentro del plan de de nuestro presidente Lucho así que eso con seguridad va a ser con con mucha con mucha inversión dedicada a esto y con seguridad no se descarta el tema eólico hay parques nacional justamente desconozco este rubro pero hace dos semanas que pasaba por aquí por el aeropuerto viruvir unas aspas inmensas estaban llegando a no sé qué lugares de aquí del departamento para la generación de energía eléctrica unas aspas enormes de molinos de turbinas y eso es palpable la población está viendo yo lo he visto o sea que es algo que que sí se está se está haciendo en nuestro país seguramente hay que aplicar políticas y capital más intensivo a estas nuevas energías que que tienen que darse entonces por lo menos no estoy informado del sector pero lo en detalle la geotérmica la hidroeléctrica la eólica y la solar hay proyectos que están generando electricidad con estas sobre todo eólica y solar y las otras con otros fines también de producir energía orientadas a la salud como en el caso de energía nuclear bien acercándonos ya a los últimos minutos Gonzalo Saavedra en esta conferencia el riesgo latente de privatización de los hidrocarburos usted ha hecho un inventario tanto de lo que se ha logrado como ese paseo histórico para conocer un poco la historia del petróleo en Bolivia pero el título de la conferencia es justamente el riesgo latente de privatización de los hidrocarburos tomando en cuenta que hay un nuevo gobierno desde hace poco más de un mes gobierno que busca reconectar con lo que se había hecho en 14 años previos cuáles son los elementos concretos son nominaciones de personal son son contratos qué es lo que lleva a pensar que hay un riesgo latente de privatización a un mes de haber entrado el nuevo gobierno bien este yo por todo lo que he podido leer informarme estar de cerca en en los cargos ejecutivos a mí me queda una siempre me queda una una idea en mi cabeza de que a la menor oportunidad a la pequeña oportunidad que que se dé a los intereses transnacionales no la desperdicien por más mínima que sea desde modificar un contrato esté a cargo de algo sea apertura de algo están ahí están ahí porque ellos quieren ganar ese es el objetivo no hay empresa que su objetivo sea social peor si si es una corporación mundial privada lo vemos en otras áreas entonces por eso decía sobre todo por la historia por lo que nos ha pasado el riesgo siempre va a existir y en ese riesgo es que nosotros como gobierno como estado tenemos que ir brindando todas las áreas posibles ya sea normativas ya sea operativas contractuales de contratos o de gestión de personas en las empresas que están a cargo de esas responsabilidades entonces son por todo por todo lado es que tenemos que estar pendientes como sociedad de que los intereses privados siempre van a estar no solamente sobre nuestro gas y nuestro petróleo van a estar sobre nuestra agua que es el recurso para los próximos 50 años nuestras aguas que nacen desde la Amazonía que tenemos desde el trópico son la riqueza de aquí a 50 años hoy es nuestro litio fueron nuestro gas nuestro petróleo y de años de la colonia fue nuestra plata fue nuestro después vino nuestro guano después vino nuestra goma después vino nuestro estaño después vino nuestro petróleo fue nuestro gas hasta hoy hoy era nuestro litio y mañana será el agua pero ya pero en los más o menos estamos haciendo el segundo mes del nuevo gobierno hay algo concreto o sea tenemos la historia sabemos la historia sabemos que las petroleras vienen a buscar utilidades y no su mandato no es lo social pero en estos casi dos meses hay elementos concretos que apunten a una posible privatización de los carburos no la normativa está clara hoy no es que mañana se privatiza las intenciones de las transnacionales y los intereses son de agota a agota son de agota a agota y si bien hoy está la normativa está blindando al estado de una privatización porque hay un decreto vigente de nacionalización hay otras normativas etcétera el tema es de que esto hay que hay que profundizarlo más si bien tenemos un nuevo gobierno a la cabeza de nuestro hermano Lucho esto no significa que hay que estar tranquilos y que no hay que profundizar es más toca hoy acelerar más el acelerador pisar más el acelerador y el tiempo y eso significa implementar nuevas medidas medidas que que brinden con mayor seguridad a nuestros recursos naturales en todas en todas las áreas de nuestros recursos naturales si bien ha pasado tres meses un mes pero seguramente la gestión de que está haciendo nuestro presidente está trabajando en eso pero no hay que dejarle de advertir y decirle a todos quienes están al mando de nuestro estado con nuestro gobierno es de que nos apresuremos profundicemos porque necesitamos producir necesitamos generar como país basados en la administración de nuestros recursos porque mientras seamos más lentos siempre van a decir afuera nosotros lo hacemos más rápido nosotros les damos mejor condición tenemos tecnología etcétera de todo pero si nosotros podemos hacerlo tenemos gente joven profesional capacitada que hace el exterior que está dispuesta a emprender en esto de las actividades para el estado entonces es profundizar y acelerar de acuerdo tenemos ahora una pregunta de nuestra compañera Ana María Seyfer del colectivo de información de Montreal Ana María adelante por favor perdona no estaba pudiendo conectar el micrófono muchísimas gracias señor Saavedra por la exposición tan informada que nos hizo lo que a mí me quedaba no me quedaba claro es es que todas estas organizaciones que sean yacimientos o otro tipo de organizaciones dependen de los ministerios que yo sepa tienen un mandato que está definido por los ministerios entonces la margen de maniobra de los dirigentes si usted fue uno está enmarcado en una misión en una en una en una misión que está definida por el ministerio las políticas las define el ministerio y la empresa tiene que cumplir las políticas y las orientaciones que son definidas por el ministerio ahora bien el la historia que usted nos hizo nos muestra que cuando cambie el gobierno hay posibilidad de que cambien drásticamente las leyes y cambiando drásticamente las leyes que hayamos podido hacer o no hacer algo todo se va al hoyo igual pero yo lo que quería lo que escuché de lo que usted dijo es que había posibilidades dentro de lo que estaba pasando en este momento digamos a dos meses de la de la toma del gobierno de que exista que haya existido y que quien sabe todavía exista información que sale de yacimientos que es información sensible hacia las transnacionales que les permite quien sabe tener una ventaja a ciertos niveles de un lado de otro lado probablemente también ha habido cambios y yo sepa ha habido cambios de personal dentro de la de la organización y en esos cambios de personal puede haber gente que trabaje más o menos digamos en el sentido de no como diría de entorpecer el trabajo justamente tratando de mostrar que la que la que la empresa gubernamental no tiene la eficacia son las cosas que a mí se me ocurren es mi interpretación en este momento de la de las diferentes tipos de peligros que hay pero el peligro principal para una una un término de la nacionalización viene de los cambios de gobierno y eso no lo podemos no lo podemos obviar es decir si hay un cambio de gobierno y cambian las leyes estamos todavía todos ahí con esa con esa situación la situación actual que hay un gobierno que se declara abiertamente pro nacionalización pro continuamiento de esto es tan grande la a su juicio es tan grande la el peligro ya a ver tal vez no no se entendió el título de la de la conferencia pero en el sentido de que el riesgo hubo hay y habrá siempre porque existe riesgo porque hay intereses que están vigilando 24 horas al día todos los años y eso siempre lo van a hacer es algo que tenemos que ser conscientes por eso venía el título del riesgo latente porque al menor espacio que se brinde en escuchar a los intereses transnacionales para que puedan administrar una pequeña o una parte o una gran parte de nuestro curso lo van a hacer y en eso tenemos que estar alertas pues eso iba el título nuestro gobierno con presidente y con lucho está claramente definido que eso no puede pasar no lo va a permitir pero lo que tenemos que estar conscientes todos de que hay ese riesgo y no es que tenemos somos gobierno y no va a pasar nada a pesar de que somos gobierno como fuimos como presidente y ahora con lucho siempre van a estar ahí esos intereses como decía el comandante chávez siempre hay gente que endulza oídos por todo lado y hay que cuidar que esos endulzamientos no 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 generen traiciones nunca porque en todo lado hay personas de todo tipo y obviamente hay que cuidar de eso en nuestras instituciones hay que poner gente que responda lealmente 100% a los intereses del estado y y por más que exista todo esa esos intereses alrededor nuestro que lo va a es que vamos a garantizar mantenernos como estamos por muchos años entonces iba ahí más que todo el tema y que habría que todo cambio de gobierno porque finalmente hay un cambio de gobierno porque estuvieron un año los golpistas y IPFB es sensible porque recordemos han habido cuatro presidentes de IPFB cuatro en el golpe de estado que han tomado el mando de IPFB y los cuatro han metido gente dentro de IPFB gente que provienen incluso de las empresas transnacionales que están aquí gente que ha renunciado a su trabajo en la empresa transnacional para pasar a ganar la tercera o la cuarta parte en IPFB y nadie por simple lógica puede entender uno si está ganando cuatro veces más al otro lado y va a IPFB ¿cuál es su interés? su interés es ser nacionalista en pro del estado alguien que está trabajando en el lado privado cómodamente y con buen salario para asumir una responsabilidad en IPFB tiene otro interés esos casos hay que revisar hay que revisar que toda esta gente ya no esté en IPFB y no solo en IPFB todas las empresas estratégicas que tenemos en Bolivia y ¿quiénes lo hacen eso? lo hacen las autoridades pero a todo nivel porque no va a estar mirando el ministro quienes más han ingresado o el presidente IPFB lo hace toda todo el conjunto la sociedad de que está trabajando ahí adentro decir a este este persigue otros intereses y por eso entró etcétera y tienen que ser alejados porque no forman parte de esta política que tiene nuestro gobierno que es ir en pro de los intereses del estado y de la población entonces no pueden haber personas que con cuatro presidentes y cada uno debe traer su gente con seguridad ha hecho eso porque tengo información de mucha gente que ingresó y que hay que ver hoy si ya no están no tendrían que estar y repito no tiene que ser solamente en IPFB tiene que ser todas las instituciones del estado sobre todo las estratégicas sector minería sector de electricidad sector hidrocarburos sector aeronavegación que es boa sector telecomunicaciones empresas estratégicas que generan recursos para el estado entonces esa es la preocupación y si no depuramos que esos intereses que están adentro que entraron durante el golpe desde ahí ese riesgo existe de a poco de gota a gota desde traficar información desde entregar información y les decía yo que durante el golpe con seguridad han llevado información hay que ver hasta qué punto han sacado información porque lo han hecho pues estaban en el mando estaban al mando de las empresas y ellos podían pedir un informe necesito esto necesito los informes de aquí de sísmica de geología de los reservorios de las reservas de la producción de todo porque estaban al mando de las empresas en este caso entonces esa información en qué medida está en manos hoy de otros intereses para ser usado más adelante es que el riesgo también sigue sigue latente que ya mencionaba ellos esperan esperan años y esperan pacientemente yo sé que suena hasta molestoso tal vez la forma que estoy hablando porque o radical pero es así la historia nos ha demostrado que en los mejores momentos nos las cortaron y fue así ahora el noviembre de 2019 y entraron y no solo entraron a querer amistrar y en otras instituciones del estado han entrado a robar han entrado a hacer de todo el IPFB no es excluido también de esto hay casos de corrupción fuertísimos que tienen que también ser investigados durante el año del golpe entonces esa es la preocupación y a eso iba el fondo del título aparte de llamar de darle más expectativa a la conferencia Gonzalo en los últimos minutos que nos quedan dos preguntas más una que nos envían de Bolivia dice ¿qué posibilidades tenemos de modificar el último contrato firmado con Brasil durante el régimen de Añez? primera pregunta y la última pregunta es usted indicaba que había iniciativas para buscar biocombustadoras etcétera la pregunta es si habrán o no inversiones en medioambientales no tanto en la sustitución sino en la protección medioambiental por ejemplo qué se va a hacer con los pozos huérfanos o los pozos abandonados si hay o no aguas residuales etcétera es decir las consecuencias medioambientales de la explotación petrolera van a haber inversiones para sanear o para subsanar el impacto medioambiental con esas dos preguntas cerraríamos esta conferencia a menos de que algún compañero más tenga una pregunta adelante Gonzalo puedes repetir la primera me quedé concentrando en la segunda la primera es qué posibilidades existen para modificar el contrato con Brasil y la segunda inversiones medioambientales está bien bueno la primera es hay que hay que tiene que salir la verdad ¿no? de lo que ocurrió hasta ahorita no salió deben estar evaluando seguramente la administración de YPFB porque hay que evaluar en qué condiciones jurídicas y técnicas hicieron esa lenda ¿cuáles son los fundamentos? seguramente hay un informe técnico hay un informe económico y hay un informe legal que ha tenido que facilitar que todos estén de acuerdo en la administración ejecutiva quienes estuvieron en ese entonces para modificar un contrato que tenía otras condiciones otras condiciones que eran más favorables al estado eso todavía no se sabe lo cierto es que ellos ya no pagan el transporte lo pagamos nosotros hasta frontera el transporte del gas desde el nudo energético que es Río Grande hasta el motor lo pagaban antes quien compraba ahora lo pagamos nosotros quienes vendemos esa modificación tiene que estar respaldada en ese aspecto debe estar en análisis seguramente por las autoridades de ahora de YPFB como en todo el estado están saliendo cosas que nos sorprenden cada vez y esta no va a ser una de las que pase desapercibido tiene que aclararse y esto con seguridad determinará responsabilidades como está establecida en la ley SACO hay responsabilidad administrativa ejecutiva penal cuando los intereses del estado se ven afectados veremos eso no no lo veo algo saludable no sé cuáles son los fundamentos a mi primer punto de vista yo que lo he visto de cerca esto yo nunca hubiese firmado algo así porque eso sí contra el estado por más tiene que haber fundamentos y no la fundamento no puede estar temas como que ya he visto tema pandemia y otro porque los fierros no le da coronavirus ni nada han habido muchas cosas que a nombre de la pandemia se hicieron dentro de YPFB y todo eso tiene que estar aclarado tiene que aclararse todas esas cosas que administrar Marín YPFB para eso están las leyes y el ordenamiento normativo que tiene YPFB y eso va un poco la 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 pregunta que me hicieron con que todo estaba bajo una tuición del ministerio es cierto las empresas como Entel BOA ENDE YPFB son empresas que se manejan por sus propios reglamentos pero esos reglamentos son autorizados por los entes tutores que son los ministerios entonces hay normativa y esa normativa es una es de cumplimiento y surgen efectos de cuando se hace un mal manejo cuando se saltan estas normativas ya sea tema de manejo operativo tema de contrataciones tema administrativo tema de todo ámbito hay normativas propias que tienen las empresas pero que están bajo el paraguas de toda la normativa estatal entonces sin duda vamos a tener en los próximos días semanas o próximos meses novedades de ese aspecto que debe ser complejo el análisis por todo el año que administraron los bortistas perdón la segunda me la perdí la pregunta era sobre la segunda pregunta era si había o no inversiones medioambientales sí siempre y hay que ser honestos en esto tiene por remediar muchos pasivos ambientales todavía o sea en el tema hidrocarburífero los pasivos ambientales cuando uno hace una implementación de algún proyecto siempre siempre existen y los tiene que ir remediando porque nace un proyecto y cualquier proyecto trae alguna consecuencia medioambiental que son que son dentro de la normativa manejables porque son dentro del rango porque tienen diferentes categorizaciones cada proyecto con relación al impacto que puede tener en el medioambiente pero todos ellos siempre son autorizados porque tiene la capacidad de poder remediarse y recomponerlo en ese aspecto siempre todo proyecto petrolero que maneja IPV tiene un presupuesto para la remediación de los daños medioambientales que pudiera causar o para prevenir los posibles productos de la operación que se dé entonces eso es indudable está en la normativa que existe presupuesto en toda operación o proyecto que se inicie para lo que es la remediación o la compensación o la previsión de cualquier daño ambiental y esto está sobre normativa lo que más bien hay que tener cuidado es que lo que nos hicieron antes cuando las privadas y las transnacionales manejaban el sector y ellos han hecho lo que quisieron y habría que que es algo que la historia lo está y los años lo está tapando las las barbaridades que hicieron de daño ambiental cuando ellos manejaron el sector en la época de la capitalización hay cosas inconcebibles que hoy lo estamos pagando nosotros porque como hemos hemos nacionalizado todo hemos terminado asumiendo muchas de las cosas que ellos incumplieron y que hoy le estamos dando solución cuando ellos administraron entonces peor sería si ellos volvieran los transnacionales a pesar de que tienen todo un árbol de normativas y estándares y que le llaman sus protocolos propios del manejo es solamente para la prensa en el fondo es maquillaje y dentro de nuestra normativa nosotros no incumplimos eso puede tomar tiempo pero le tenemos que cumplir con los plazos que nos da el ministerio de hidrocarburos y el ministerio de medio ambiente que lo tienen claro que son otros entes que están vigilando las operaciones de IPFB en torno a los daños medioambientales que hoy por suerte se ha avanzado mucho en ese aspecto hay una gerencia que se dedica exclusivamente a una gerencia corporativa que se dedica a ver el tema de responsabilidad social y medioambiente y eso es algo que está implementado en toda la actividad hidrocarburífera en IPFB bien muchas gracias Gustavo por favor adelante si bueno Gonzalo muchas gracias por tu participación en siglo 21 repensando Bolivia una conferencia que hemos organizado junto a WIPALAS a través del mundo y con el colectivo de información sobre Bolivia que está en Montreal creo que nos has dado una buena imagen de lo que es yacimientos de lo que significa yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para el país cuando hablas del estado necesariamente yo sé que es el país hemos visto como la nos has mostrado como los intereses que se juegan en torno a este recurso natural a este recurso energético pueden dirigir los destinos de un país los destinos de una sociedad pueden ayudarla o pueden destruirla el año pasado hemos sido víctimas hemos visto con los propios ojos como un gobierno golpista ha sido capaz de destruir el motor energético o el motor económico de una nación sin ningún problema todavía va a haber mucho que hablar seguro es un tema bastante amplio que toca muchos ámbitos industriales sociales ambientales y que seguro que esa conferencia es un inicio es un principio pero creo que la gente tiene que informarse en Bolivia hemos visto como durante el gobierno de Evo Morales y sobre todo en el golpe esa propaganda virulenta de la derecha que siempre ha despreciado ha menospreciado y ha desprestigiado un gobierno nacionalista un gobierno que quiere recuperar sus recursos naturales pero ha sido una propaganda muy eficiente porque la gente terminó repitiendo lo mismo que ellos decían que se hizo en los 14 años y que al final que todo caía en ese en ese en ese ámbito en ese espacio de tiempo de los 14 años y lo que tú nos has mostrado evidentemente es otra imagen es lo que ellos nunca mostraron al país entonces me parece que desde ese punto es importante que nosotros podamos seguir vehiculizando este tipo de información la información que tú posees es realmente una información valiosa el hecho de saber que nos que han sacado información estratégica del país de yacimientos para entregársela a quienes no eso hay que estar siempre alertas también a quienes se han entregado y qué es lo que se ve en el futuro manejando esa información evidentemente entonces gracias por tu información por tu conferencia ha sido muy ilustrativa yo creo que más de una persona yo me he enterado de muchas cosas que para mí eran un poco todavía ajenas ¿no? te ofrezco el micrófono las últimas palabras para despedirte de esta conferencia muchas gracias Gustavo y bueno agradecer esta oportunidad que se me dio para poder transmitirle esto que lo que lo siento en el corazón creo que la oportunidad que vivimos hoy con nuestro proceso de cambio en esta generación nuestra va a ser muy recordada el día que dejemos de existir y nos recuerden como la última generación de bolivianos que la que defendió los intereses de nuestros recursos la que devolvió todo el poder al pueblo y así tiene que mantenerse eso deseamos que nuestros hijos nuestros nietos y todos los que vengan después puedan gozar de un un país donde lo que tiene de riqueza los beneficios que le ha dado le ha regalado la madre naturaleza lo pueda pueda ser de beneficio para para esas futuras generaciones creo que esta oportunidad de poder transmitir esto hay mucho por hablar tal vez podemos hacer otra conferencia un poco tal vez más técnica u otra o más con más especificidad en algún tema hablo ahora de todo un poco queriendo abarcar todo el sector es muy grande pero ha sido una oportunidad para conocerles poder llegar yo sé que a través de ustedes mucha gente muchísima gente no solo dentro de Bolivia sino fuera van a poder ver esta conferencia y sé que muchas personas como 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 yo están ansiosos de que esto lo que nos ha pasado en el golpe que ha sido muy ha sido muy duro porque ver las cosas que se destruyan nos ha dolido bastante después de haber construido tanto en cada área y no solamente hablar del sector en todas las áreas una tristeza ver como no les importaba nada sencillamente nada no les importaba la gente no les importaba familias no les importaba empresas no les importaba la sociedad no tuvieron un mínimo de sensibilidad nacional con muchas cosas que nos hicieron daño y que hoy seguimos pagando esas consecuencias porque hay que reconstruir muchas cosas no está fácil y no va a ser fácil y no podemos exigirle tampoco a nuestro gobierno alberto soluciones inmediatas porque está tomando su tiempo lo que han hecho los golpistas ha sido un daño bien profundo a muchas cosas en todas las áreas entonces desde la salud la educación imagínense tantos sectores y hay que tener paciencia confiar en que todo va a salir bien asegurarnos de que no tengamos traidores ahí dentro de nuestras instituciones y empresas hacer todo lo posible de eliminar ese elemento dañino y construir nuestro país en la ruta que estábamos que teníamos nadie pensó en la cabeza que esto nos iba a pasar a pesar de que hay crisis de salud y otras que y va a seguir habiendo tal vez otras pero íbamos en un buen camino pero la esperanza ha vuelto hay que ser pacientes y estos medios nos ayudan a fortalecer a crear más unión entre todos quienes pensamos de esta manera somos la mayoría del pueblo boliviano y no nos debemos estar alertas en todo sentido y ha sido una oportunidad para mí exclusiva este medio y agradecerles y ha sido un gusto conocerlos a ustedes y a sus órdenes para una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias dos palabritas para terminar sí muchas muchas gracias nuevamente Gonzalo y reiteramos también nuestra voluntad de con WIPALAS por el mundo de continuar con estos diálogos porque justamente nos permiten a a mantener la lucha viva y sobre todo identificar justamente esos peligros que que están latentes dentro del gobierno y y bueno como como le decía nosotros estamos con toda la disposición de seguir apoyando todas las iniciativas profesionales como usted que apuestan y que y que y que van en dirección de que Bolivia saque de un país soberano un país con socios y no y no patrones un país que permita mejorar justamente cuando dominemos cuando controlamos nuestros recursos naturales pues podemos mejorarnos la calidad de vida de Bolivia que lo hemos visto a lo largo de estos 14 años y bueno eso es lo que apostamos en WIPALAS por el mundo y y vamos a seguir trabajando en colectivo con todas las organizaciones que adhieran gracias gracias bueno llegamos hasta aquí y mañana vamos a tener otra interesante conferencia de Sofía Cordero que va a ser una suerte de evaluación del primer mes del gobierno de de Luis Arce así que los esperamos mañana a las 7 de la tarde hora boliviana listo muchas gracias Gonzalo dime Alejandro gracias buenas noches Isana María quiere decir algo más para cerrar no muchísimas gracias por todo hasta luego hasta luego entonces luego hasta luego que descansen allá 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 allá